Buenas tardes, entonces para todos y todas, bienvenidos. Damos comienzo a la sesión informativa de la Comisión de Comunicaciones e Informática. Quiero agradecer obviamente al presidente de la Cámara, no está presente en este momento porque está en otra actividad, pero en cuanto llegue se va a sumar para hacer un saludo a la Comisión. Por supuesto, en el nombre de Manuel Cotado, a todos los trabajadores y trabajadoras legislativos, a los funcionarios, a los legisladores, por supuesto. Yo quería comenzar agradeciéndole también a los trabajadores de prensa y de comunicación, porque junto con los trabajadores de la salud y las trabajadoras de la salud, están también allí en la calle para que tengamos información precisa y de calidad. Quiero destacar especialmente el papel clave que en esta etapa tienen las comunicaciones, las infraestructuras y los servicios de comunicación que han sido declarados esenciales por nuestro gobierno. Y la verdad que también destacar la tarea de nuestros funcionarios en el área, porque se han tenido que hacer cargo de las demandas que genera la pandemia, al mismo tiempo corregir ciertos desequilibrios y desigualdades que venían de la etapa anterior. Seguramente todos estos temas van a ser temas de discusión en nuestra comisión. Yo no quiero demorarme más en la presentación. Ustedes saben que no tenemos un ministro o un ministerio de referencia. Por eso hemos invitado a tres funcionarios, que me pareció importante que pudiéramos escuchar y a quien pudiéramos formularles nuestras inquietudes. Entonces, está presente, que va a ser uso de la palabra en primer lugar, Francisco Meritello, que es secretario de Medios y Comunicación Pública. Micaela Sánchez Malcom, que es secretaria de Innovación Pública. La acompaña también, si no me equivoco, Martín Olmos, que es el secretario de Tecnología de la Información y la Comunicación. Y por último va a hablar Claudio Ambrosini, que es presidente del ENACOM. Creo que está acompañado también, no van a hablar, pero sí van a estar viendo la sesión. Los directores del ENACOM, Gustavo López, Gonzalo Quilodrán y Miguel Giubergia. A todos y a todas, muchísimas gracias. Sin demorarnos más, entonces, le doy la palabra a Francisco Meritello, recordándoles tanto a los funcionarios como a los legisladores, que seamos estrictos en el uso del tiempo, porque todos tenemos muchísimas actividades. Así que muchísimas gracias, Francisco, cuando quiera. Gracias, Pablo. Gracias a todos por estar. Les cuento un poco que la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, lo que es el producto de la fusión de las dos exsecretarías de Estado, que una era la de medios públicos y la otra, la que tenía que ver con comunicación pública. Con lo cual, esta nueva secretaría fusiona las funciones de lo que tenían anteriormente Hernán Lombardi y lo que tenía Jorge Greco. Este capítulo divide en tres grandes áreas, un poco la metida de trabajo de la secretaría, que tiene que ver con lo que estrictamente es la comunicación de gobierno, por un lado. Por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la distribución publicitaria de esa comunicación de gobierno. Por el otro, el desarrollo de los medios públicos, los medios públicos y el rol que tienen esos medios públicos. Los medios públicos están planteados dentro de tres sociedades, tres sociedades del Estado, una es RTA, donde están Canal 7 y Radio Nacional, la televisión pública y Radio Nacional, con todas sus repetidoras y todas las radios provinciales, las más de 49 radios que tiene Radio Nacional en todo el país. Y otras sociedades, contenidos, Sociedad del Estado, que tiene las señales de cable, Encuentro Pacapaca de Porte B, más la plataforma Contar. La tercera sociedad, Estelam, Sociedad del Estado, que ha sido uno de los principales motores de nuestro laburo durante estos primeros cuatro meses de gobierno, en cuanto a reestructurar mucho sus funciones y volver a darle objetivos y funciones a él. Arranqué haciendo así un panorama global de lo que es la estructura de la secretaría. Ahora, todos los estamentos de esta secretaría durante la crisis y la pandemia del coronavirus que estamos viviendo, desde el día menos 10, diría, estamos 100% abocados al trabajo en función de la pandemia. La lógica que, de alguna manera, nos había guiado el presidente en el discurso ante la Asamblea Legislativa y en el discurso del 10 de diciembre al Asumir, tenía que ver también con un esquema publicitario muy vinculado a todo lo que era una épica educativa que nosotros estábamos desarrollando ya previamente. Con lo cual, para nosotros, el día uno o el día cero de la pandemia se transformó en llevar a los medios públicos a tener una gran gesta en materia del desarrollo de todo lo que tiene que ver con contenidos educativos y, en ese sentido, hemos hecho un scrum muy fuerte con el Ministerio de Educación para que tanto la televisión pública, la radio pública, como las tres señales de cable sean instrumentos y sean herramientas de llegada y democratización del acceso a la educación en medio de toda esta pandemia. Con lo cual, hemos entablado una programación absolutamente especial. En función de esto, hemos creado 14 horas, estamos creando 14 horas de contenido diario en materia educativa, dividida en siete niveles distintos que son los que estableció el Ministerio de Educación como para distribuir los contenidos mismos de la currícula educativa. Esta programación y estos contenidos se reparten en todos los canales, como les estaba diciendo, y como en todas las señales. Canal 7 tiene seis horas diarias de esta programación especial, divididas en lo que hace a la mañana y a la tarde. Encuentro y paca-paca se reparten el resto de las horas de producción. Unas son ocho horas y otras son seis horas, con lo cual completamos las 14 horas. En un ciclo primario inicial, digámosle, para chicos de cuatro y cinco años, después se complementa con el de primer grado, segundo y tercero, cuarto y quinto, sexto y sexto. Y el ciclo del secundario se divide en dos niveles, es como está planteado en el esquema de la currícula educativa. Creemos que estamos dando un servicio extraordinario en materia educativa, más allá de lo que tiene que ver con los medios públicos. Hemos puesto también a la plataforma Contar como una de las patas importantes en cuanto al desarrollo y llegada de contenidos también educativos y de entretenimiento para el resto de la sociedad, no solo para los chicos. Hoy por hoy, además hemos volcado todo esto al sistema privado, y el sistema privado acompaña de una manera muy participativa todo lo que tiene que ver también con los contenidos educativos. Hay más de 158 canales en todo el país que hoy están reproduciendo contenidos educativos a partir de nuestras charlas y nuestros acuerdos con distintos medios privados. Se ha incorporado Encuentro y Pacapaca nuevamente a las señales básicas de los cable operadores, cosa que no estaba pasando hasta el momento. Con lo cual creemos que hemos hecho una enorme conjunción con el sistema privado de comunicación también y con los medios públicos para poder llegar a la mayor cantidad de hogares y a la mayor cantidad de lugares de todo el país y de toda la Argentina. Hemos tenido para esto también dos reuniones iniciáticas con los medios privados. Les hemos presentado este plan antes de salir. El día uno de la obligatoriedad de la pandemia hemos hecho una reunión con el presidente de la Nación en el cual les planteamos a todos los medios privados y a los grandes grupos de comunicación cómo iba a ser el plan Seguimos Educando, así lo llamamos, que también tiene una plataforma en la página web de Educar Sociedad Anónima, que es la empresa del Estado que dirige el Ministerio de Educación. Y los medios privados han tenido una acogida, la verdad, de manera extraordinaria y se han puesto muy a disposición en todo lo que tiene que ver con la difusión y comunicación de todo el capítulo educativo que estoy narrando. Por otra parte, hemos tenido una segunda gran reunión con todos los medios de comunicación donde les planteamos distintos protocolos de funcionamiento que tienen que ver con la información de la pandemia. Por un lado, uno era en cuanto a las medidas de seguridad y a las medidas de higiene sanitarias a tomar en los canales de televisión, en las redacciones, en las radios, para que puedan seguir funcionando como servicio esencial, como bien Pablo lo mencionás, porque también fue toda una definición plantear a los medios de comunicación y a las actividades de prensa como medios esenciales en esta pandemia. Y la verdad que primero hemos tenido una capacitación también acá en la Secretaría de Medios, donde participó, esto fue el día uno además, donde participó el Ministerio de Salud, la viceministra Carla Bisotti, encabezó el panel con el cual se capacitó y se invitó a medios comunitarios, a medios públicos y a medios privados a que participen en eso, que tenía que ver con la, digamos, la correcta información sobre todos los consejos o todas las recomendaciones que se iban planteando en torno a la pandemia. Estuvo también representante de la Organización Mundial de la Salud, además del Ministerio de Salud, y también estuvieron presentes secretarios de nuestra cartera en esa capacitación. Estuvieron presentes más de 180 periodistas y más de 180 comunicadores de todo el país. Y lo segundo que quería plantearles era que en una segunda también reunión con todos los medios de comunicación planteamos estos protocolos que tenían que ver con las medidas de seguridad a tomar en los medios para el funcionamiento de los mismos, y por el otro lado el correcto desenvolvimiento de las cuestiones informativas a partir de chequeos, de planteos, de lo que podía llegar a ser todo el capítulo de Fake News, que es un capítulo en el cual abordamos muy fuertemente, desde la agencia Telam planteamos una página que se llama Confiar, y ese día se la presentamos a todos los medios de comunicación con el objetivo de dilucidar aquellas cuestiones que están dando vueltas todo el tiempo en redes sociales, en páginas web, etcétera, que tienen que ver con la veracidad informativa. Nos parece que es un momento de muchísima responsabilidad, muchísima responsabilidad de los medios de comunicación, muchísima responsabilidad del Estado de tener una información precisa, una información chequeada, una información que no genere angustia a la población. No sé cuánto tiempo tengo, Pablo, yo creo que después me van a hacer preguntas y vamos a estar respondiendo lo que quieran de cada uno de los diputados, pero más o menos quería darles un pantallazo de algunas cosas, tengo varias cosas más para contarles, pero algunas de las que hemos hablado de ahí. Muy bien, Pancho, te agradezco que te hayas ceñido al tiempo, seguramente después, sobre el final podrás agregar alguna otra cosita más. Me dicen que ya lo tenemos presente en la videoconferencia el presidente de la Cámara, Sergio Massa, le damos la palabra. Un minuto, gracias. Pablo, buenas tardes, buenas tardes para todos. Primero, mis disculpas porque me demoré en una reunión en la Ciudad de La Plata con el gobernador. En el marco de la pandemia también estamos todos trabajando en lo que tiene que ver con sostener las cuentas públicas de cada una de las provincias y de los municipios y, desgraciadamente, se me demoró un poco la llegada al Congreso. Agradecerle a Pablo y a todos los miembros de la Comisión por su buena voluntad, por el trabajo de la Comisión, recordando que ya son 13 los ministros, además del presidente del INAE y hoy todos los funcionarios de medios de comunicación que han participado en estas sesiones informativas, a partir de la decisión que tomamos en conjunto entre todos de seguir trabajando en el Congreso usando lo que se denomina el teletrabajo, las videoconferencias y el hecho de que hayan pasado en 18 días 13 ministros por el Congreso, la verdad que denota la buena voluntad y el compromiso del Ejecutivo para rendir cuentas, para informar a los diputados de las distintas fuerzas políticas. Agradecerle además, como lo hago cada vez que tengo oportunidad, en nombre del gobierno y del presidente, a todas las fuerzas políticas, porque en este momento tan particular es clave que haya comprensión de que es un momento para trabajar todos juntos, para buscar entre todos de manera responsable soluciones, para no pretender con el grito fácil o la chicana baja, buscar ninguna situación de diferenciación política que termine repercutiendo de manera negativa en la confianza que la sociedad argentina necesita en este momento en toda su diligencia. Reconocer además, como lo hago siempre, a los gobernadores de los distintos colores políticos, a todos trabajando y al jefe de gobierno, todos trabajando al lado del presidente de la República, junto con su ministro de Salud. Y agradecerle a los funcionarios del área de medios, comunicación e innovación del gobierno nacional, porque también es clave que la buena información, el control de difusión de noticias falsas, el control en el servicio de ancho de banda y de no corte de servicio, por la imprescindibilidad que tiene internet en este momento, para todos los que están en su casa confinados, es muy importante. Es importante contar cuáles son las herramientas de innovación que de factura de gabinete se están llevando adelante y creo que tanto Pancho, como la secretaria de innovación, como Claudio, el presidente de Renacó, están con plena disposición para transmitir todo el esfuerzo que estamos haciendo y también para escuchar aquellas cosas que desde la sugerencia o la crítica puedan surgir de esta reunión de comisión. Así que agradecerles, decirles que desde acá, desde la viva Gabriela Cerruti, que también está trabajando desde su despacho, aquellos que están desde su despacho del Congreso trabajando, estamos acá de puerta abierta, aquellos que lo están haciendo desde su casa, es como si estuvieran en el Congreso. Así que les agradezco también, porque precisamente las teleconferencias lo que nos permiten es romper la barrera de los lugares físicos para trabajar todos juntos tal como pretendemos. Así que muchas gracias, querido Pablo, seguir adelante con el trabajo de comisión, que es muy importante, gracias a todos los diputados y diputadas de toda la fuerza política. Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos a seguir con la presentación de los funcionarios. Sigue entonces Micaela Sánchez Malcol, ella es secretaria de Innovación Pública. Micaela, en el suzo de la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha claro? Sí. Bueno, contarles un poco que la Secretaría de Innovación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete, es, junto con la Secretaría de Empleo Público, son dos secretarías que se desprenden de la ex Secretaría de Gobierno de Modernización. En función de eso, algunas funciones y atribuciones propias a la ex Secretaría de Gobierno de Modernización se desprendieron a estas dos secretarías. Encabeza Ana Castelán en el caso de Empleo Público y encabeza yo en el caso de lo que refiere a Innovación Pública. Dentro de lo que es el marco de la Secretaría de Innovación Pública, tenemos cinco secretarías que abordan diferentes temáticas que se complementan, que tienen que ver con la gestión de servicios digitales, que tiene que ver con la gestión de programas digitales, que tiene que ver con la gestión de las tecnologías de la información y de la comunicación, y que además tienen que ver con la normativa y la normalización de las compras al interior de la administración pública, entre otras cosas. En esta primera intervención, yo querría dividir esta parte de la enunciación en dos etapas. La primera referida a determinadas acciones que, como bien comentaba Pablo y como bien anticipaba también el presidente de los Estados Unidos de Maza, se abocan a la gestión y a la asignación de recursos y de soluciones en el marco de la pandemia COVID-19. Y luego sí, adentrarnos en lo que tiene que ver ya con la gestión, entre comillas, normal y habitual de la Secretaría, obviamente se resignifica en el marco de la actual pandemia. En referencia a lo que tiene que ver con COVID-19, las primeras medidas que tienen que ver están desarrolladas en función de herramientas de análisis y seguimiento de la pandemia. En ese contexto, lo que primero emerge es un sistema que se denomina COVID-19, que se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Salud, con la colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología, también con el CONICET, con la Fundación Sadovsky y un conglomerado de empresas, que luego les comento cuáles son, que tiene que ver con el desarrollo de una aplicación, que es la aplicación que todos conocen, si no las conocen pueden descargarla, sea cual sea el teléfono que tengan, el sistema operativo que tengan, se llama COVID-19, el Ministerio de Salud. Es una aplicación que en principio, de cara a la ciudadanía, lo que permite es completar un autodiagnóstico, lo que se denomina también en la jerga médica triage, que permite a la persona identificar si tiene síntomas tempranos que pueden ser compatibles con COVID-19, tales como la pérdida repentina del olfato, la pérdida repentina del gusto, o los síntomas más conocidos por nosotros, que tienen que ver con la temperatura alta, más de 37-38 grados, la tos, la congestión, y la conjunción con enfermedades que puedan ser preexistentes. Este primer desarrollo, que es una aplicación, tiene por detrás un sistema bastante más amplio, que lo que permite es la articulación entre la información que la aplicación recolecta y en los gobiernos nacionales y provinciales. En dos líneas ocurre esto. Por un lado, en tableros estadísticos, que muestran qué parte de la ciudadanía consulta, realiza los diagnósticos y tiene la aplicación, simplemente números anonimizados de la base de datos de la aplicación, y por otro lado, una gestión local, es decir, provincial, de cada una de las jurisdicciones, a través de los COEPS, que son los comités operativos de emergencia en la pandemia. Estos comités operativos tienen un tablero por provincia, en el cual pueden identificar ciudadanos que hayan realizado el acto diagnóstico y cuyos síntomas sean compatibles con la pandemia. De tal forma que puedan asistir a esas personas, que puedan brindarles atención sanitaria, contención, información y demás. Este primer sistema, a su vez, se complementa con una serie de tableros de consulta que nosotros desarrollamos en conjunto con diferentes ministerios para la gestión de la Jefatura de Gabinete y de la Presidencia, y además con tableros que indican índices de movilidad que estuvimos trabajando con la Universidad de San Martín y también con TICEL. Con lo cual son algunas de las primeras herramientas en esta primera tabla. Por otro lado, tenemos algunas acciones que están destinadas directamente a la ciudadanía, adicionales a la aplicación de la cual yo hablaba recién. Por otro lado, lo que tiene que ver con el certificado único de circulación, que es un certificado que se tramita online, que es un certificado del cual ya hemos emitido 3.5 millones de certificados que fueron descargados por la ciudadanía, que son para aquellas personas que desenvuelven y desarrollan tareas esenciales, que están establecidas en el decreto 297 del presidente y en las sucesivas decisiones administrativas del jefe de gabinete. Estos certificados incluyen la totalidad de actividades exceptuadas, salvo aquellas que están eximidas de tramitar el certificado único de circulación, que hasta ahora vienen siendo empleados públicos, empleados de la salud, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, los que están detallados por las decisiones administrativas del jefe de gabinete. Complemento con esto y un poco en línea con lo que planteaba el secretario de medios, Francisco Meritello, recientemente, y en pos de ponderar la buena información referida a la pandemia, trabajo con las principales plataformas digitales, trabajo con Google, trabajo con Facebook, obviamente con Instagram, que es una sociedad de Facebook también, en ponderar la información oficial referida a la pandemia en todas las búsquedas que se realicen, e incluso cuando alguien consulta una aplicación, por ejemplo, a Instagram, aparece información referida al Ministerio de Salud para centralizar esa información, y además también con estas empresas se trabajó para dar información automatizada a través de chatbots, en WhatsApp, en la página oficial de Argentina Govar, y en la página, y en a través del Messenger de Facebook, para que la gente pueda realizar consultas y obtener respuestas inmediato. En complemento con esto, que supuestamente lo va a ampliar el presidente de NACOM, Claudio Bosín, y que habla después de mí, estuvimos trabajando junto con la Secretaría a cargo de Martín Olmos, que está acá presente, con las telefónicas, para garantizar la conectividad, para garantizar la prestación de servicios, para garantizar que no se corten los servicios especiales, como por ejemplo el acceso a internet, para garantizar el acceso a portales gratuitos educativos, universitarios y demás, y a su vez para garantizar lo que se denomina rating cero, es decir, el no consumo de datos, tanto para la aplicación de la cual hablaba antes, como para contenidos específicos. Por otro lado, en términos más al interior de la administración pública, a través de la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, en el marco de lo que es el Decreto de Necesidad de Urgencia 260, y la decisión administrativa del jefe de gabinete, que es la 409, se trabajó en la agilización de los procedimientos de compra en el marco de la emergencia, y sobre eso también está trabajando en una resolución, que seguramente se publique esta noche en el boletín oficial, de cara a brindar herramientas de transparencia, de gestión ágil, para todas las carteras que conforman el gabinete de ministros. Se trabajó también en el marco del sitio Argentina Goar, en la publicación de un portal que se llama Entre Todos, en lo que hace brindar información y herramientas, tanto para el entretenimiento, como para la educación, como para la gestión, y para el trabajo del interior también de pequeñas y medianas industrias, esto se hizo en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Por otro lado también, en el marco de la Administración Pública Nacional, hubo una serie de acuerdos con empresas, empresas que estuvieron en videoconferencia con el Presidente de la Nación, que brindaron, y están brindando el soporte, la colaboración y el trabajo, en remuneración, digamos, están trabajando con nosotros para poder atravesar, controlar y gestionar la pandemia de la mejor manera posible, ahí se enmarcan desde la Cámara Argentina de Software, que es la FECI, empresas como Globan, como Amazon Web Services, Red Hat, y son varias más las que conforman la lista. Esto como primer pantallazo referido a la gestión y administración de la pandemia. Lo que respecta a la gestión y administración al interior de la Secretaría de Innovación Pública, algunos preceptos que un poco linean el trabajo que venimos desarrollando tienen que ver con que la línea de la digitalización del Estado, creemos que hay que ponderarla, que hay que reforzarla, que hay que acompañarla, y en esa línea, los preceptos a través de los cuales nosotros trabajamos tienen que ver con generar condiciones de igualdad y de accesibilidad. Esas también son dos cuestiones que creemos que tuvieron problemas los años pasados, que nosotros tenemos que reforzar y que tenemos que combatir. En esa línea podríamos hablar, lo que tiene que ver, por un lado, con los sistemas de gestión, son sistemas que permiten trabajo a distancia, por ejemplo, la hora de trabajo remoto, que permiten la digitalización del Estado y la información. Básicamente me refiero al sistema GDE, que es el sistema de gestión digital electrónica, a los sistemas comprar y contratar. Todos saben que hubo un decreto, que es el 338 del 2020, que estableció la contingencia en papel para el sistema GDE. Esa contingencia en papel surge de los resultados de dos auditorías que realizó, por un lado, la Autoridad General de la Nación, y por otro lado, la Fundación Sadowski, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que establecieron algunas fallas críticas en la infraestructura del sistema GDE, algunas inconveniencias que tenían que ver con la redundancia, con los backups, a nivel de base de datos e incluso de código. Y en ese sentido fue que el presidente firmó el decreto que establecía la contingencia para los casos en los cuales el sistema está indisponible durante una hora, o más, digo, que tiene que pasar una hora, que no puedan tomar decisiones administrativas, y que solamente abarca decisiones administrativas que permiten la realización de las gestiones propias de la presidencia de la Nación. En caso de comprar y contratar, también se está avanzando con auditorías puntuales para esos sistemas, fundamentalmente porque lo que tiene que ver con contratar, que permite toda la gestión de la obra pública nacional, es un sistema que no está culminado, aun cuando sí está culminada la licitación que le dio origen, no está culminada las funcionalidades del sistema, así que estamos avanzando, completando, mejorando y restableciendo esas cuestiones que para nosotros son fundamentales en la gestión digital del Estado. Por otro lado, también estamos trabajando en lo que tiene que ver con la firma digital, bien sabrán que hay más o menos 70.000 firmas digitales emitidas que están utilizadas en la Subsecretaría de Innovación Administrativa, el certificado que estaba dependiente de la ONTI, que era el certificado ACEONTI, vence en octubre de este año, ya se renovó por siete años más, también se está avanzando la renovación paulatina a las firmas digitales, por lo cual queremos darle continuidad en el marco de la Ley de Firma Digital y en el marco de las diferentes tecnologías que pueden soportar la firma, estamos avanzando también en diferentes convenios, al interior y al exterior de la Administración Pública, estamos avanzando y continuando algunos programas que consideramos de vital importancia e interés, como por ejemplo el programa de puntos digitales, que ahora no solamente están imprimiendo, que también están de la Secretaría de País Digital y Gobierno Abierto, están imprimiendo desde máscaras para la protección del coronavirus en impresoras 3D, hasta realizando actividades de capacitación e inclusión financiera que consideramos fundamentales en este contexto, estamos avanzando en líneas de la gestión de gobierno abierto y de datos abiertos, tanto en el plan internacional como en el plano local, desarrollando un plan nacional de gobierno abierto, estamos poniendo nuevamente en valor la televisión digital abierta con una inversión que supone 4.5 millones de dólares, porque el 80% de los transmisores eléctricos habían caído, estaban fuera de uso, estaban sin soporte, estaban sin respaldo, recordemos que la televisión digital supuso una inversión del gobierno de mil millones de dólares, el 80% de las antenas sin conexión eléctrica representaban un perjuicio fiscal importante, lo estamos volviendo a poner de valor, que incluso tiene que ver con una política que está en complemento con la Secretaría de Medios, con el ENACOM y también con ARSAT, y que es una política importante incluso en el contexto de la pandemia. Más o menos esta es una pequeña introducción de las acciones que venimos desarrollando al interior de la Secretaría de Innovación. Gracias Micaela, muy clara tu presentación, ya sin más le damos la palabra a Claudio Ambrosini. Hola, buenas tardes señor presidente, un placer brindar el informe a esta comisión. Buenas tardes Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, en cuanto empezó la pandemia, nosotros desde el ENACOM junto con la Secretaría de Innovación, la preocupación fundamental fue el tráfico de la información, cómo iba a responder el tráfico de internet en una pandemia. Fundamentalmente lo que nos hicimos y nos propusimos y lo realizamos fue un convenio de cooperación entre ARSAT, las principales compañías que brindan internet y telefonía, y todas las cooperativas del país, en que el concepto de este convenio fue fundamentalmente la ayuda mutua. O sea que si una red se caía, el Estado iba en pos de la ayuda de los privados o los privados iban en pos de la ayuda del Estado. Esto fundamentalmente lo hicimos, lo hicimos en ARSAT, y nos permitió exactamente empezar a trabajar sobre una cosa que nos provocaba mucho, que era bajar el tráfico de datos. Esto les propusimos a todas las plataformas de streaming y lo logramos, como por ejemplo Netflix, bajar el 25% en su capacidad de transmisión, de bajar la calidad en Facebook, de bajar la calidad en YouTube, de poder elegir la calidad en que se veía. Junto con esto, también lo que nos dijimos, después de todas estas medidas, nosotros tenemos que comunicar un uso responsable de las redes. Entonces, mediante todos los medios de comunicación, radiales, televisivos y gráficos, lo que hicimos fue como consejos para obtener las redes más despejadas, como no mandar videos, no mandar cadenas, no reenviar cadenas, que fundamentalmente ocupan un espacio, el espacio en las redes es finito, no por lo delgado, sino porque tiene un fin. Entonces, cuanto más cosas agregamos, más cosas lentificamos y no le damos lugar a lo que realmente necesitamos, que es la consulta a sitios serios de información, o sea, sitios que dependan de los municipios, sitios nacionales, ministeriales, de organismos internacionales, totalmente de veracidad comprobada. En cuanto al tema de salud, otra de las cosas que nos preocupaba y mucho, empezamos a trabajar en la conectividad de los hospitales de campaña, los hospitales que se sitúan en Tecnópolis, en Ciudad de los Niños, en La Plata, en Campo de Mayo. Quiero aclarar, también fundamentalmente, y darle la derecha a todas las empresas privadas que tuvieron la mejor buena voluntad para ayudarnos en esta emergencia y realmente ayudaron y mucho, ayudaron y mucho y esto hay que recalcarlo porque siempre estuvo muy bien predispuesto. Fundamentalmente conseguimos que el portal de salud, el portal del Ministerio de Salud fuera de navegación gratuita, de navegación gratuita para que todas las consultas que se evacúen por ese medio no tuvieran costo. Pasando ahora al tema de educación, algo que ya mencionó tanto Pancho como Micaela Sánchez Malcom, logramos que todas las plataformas de Seguimos Educando sean para todos los alumnos, para toda la gente, de navegación gratuita. Este sitio lleva ya casi 5 millones de visitas con un éxito, gracias a Dios, muy grande y con una navegabilidad impecable. logramos también poder darle conectividad gratuita a universidades de Gran Buenos Aires y a todos los sitios de la UBA, a todos los sitios de la UBA que son tantísimos y debido a los requerimientos tanto de gobernadores como de funcionarios, de legisladores, estamos tratando de incorporar universidades del interior. Eso lo estamos haciendo y es una lucha cuerpo a cuerpo con las telefónicas para que nos den gratuidad a esos sistemas. Y también quería aclararles, señores diputados, que el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, es bastante fácil la definición de qué es, porque cada uno de mis antecesores dieron un diagrama de lo que era su ministerio, su secretaría, esto agrupa todo lo que es comunicación audiovisual, telefonía móvil, telefonía celular, digo, no voy a andar en detalles, pero lo que les quiero decir es que el ENACOM siguió en esta pandemia trabajando casi normalmente, o sea, debido a las restricciones presenciales y cuidando fundamentalmente la salud de nuestros trabajadores, podemos, pudimos y vamos a seguir pudiendo, vamos a seguir haciendo y pudiendo tener reuniones de gabinete virtuales donde pudimos otorgar asignaciones no reembolsables, que son los que comúnmente se llaman NR, por 66 millones de pesos. Pudimos otorgar en el plan Fomeca, que son concursos para medios sin lucro, casi 25 millones de pesos, con lo cual estamos más que contentos. Realmente dimos, ampliamos la base de ciudades en casi 211, modificando el proceso de dación de estos NR, o sea, que hay 211 ciudades, 211 localidades que se incorporaron a este sistema y fundamentalmente Pablo, y ya redondeando porque me imagino que debo estar con el tiempo justo, lo que hicimos fue preocuparnos por los usuarios y logramos, logramos el no corte del servicio tanto de televisión por cable, televisión satelital, telefonía fija y telefonía móvil para los que menos tienen, para los que tengan jubilación mínima, para los que tengan una UH, fundamentalmente nos abocamos a ese sector, ese sector fue uno de los sectores más olvidados por eso y más necesitados, por eso nuestra política se centró en ayudar tanto en la conectividad como en el tema económico, como en el no corte de todo lo que yo dije anteriormente, como para poder ayudarlos. Así que desde ya en cuanto termine todo esto daremos las respuestas necesarias a todos los diputados y lo que no podamos responder me comprometo a responderlo por escrito a cada miembro de esta comisión. Pablo y señores diputados muchísimas gracias. Muchísimas gracias Claudio también por ajustarte al tiempo ahora sí le vamos a dar la palabra a los señores y las señoras diputadas en primer lugar tiene la palabra la diputada Alicia Aparicio del Frente Bueno, buenas tardes no sé si me escuchan ¿me escuchan? Perfectamente Bueno, en este bueno, quería saludar a todos mis compañeros diputadas y diputados presentes en la comisión y fundamentalmente agradecerle al presidente de la cámara el que nos da esta posibilidad de poder trabajar seguir trabajando a partir de las nuevas tecnologías y además que no es poco haber tenido en las distintas comisiones la presencia de 13 ministros y ahora las autoridades del área de comunicaciones así que agradecer que puede la cámara la cámara de diputados seguir funcionando el congreso funciona así que no está cerrado así que bueno eso es un agradecimiento a todo el equipo del presidente de la cámara también como diputada de la provincia de Buenos Aires me preocupa la conectividad de una zona muy vasta de la provincia de Buenos Aires que es el delta de la provincia que tiene alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y que representa a nueve municipios entre ellos esto no voy a leer que es San Fernando Campana Zárate, Varadero, Tigre San Pedro, Escobar Ramallo y San Nicolás esta vasta zona del delta tiene una gran infraestructura del estado en sus tres niveles municipal, provincial y nacional a partir por ejemplo tenemos guardaparque destacamentos de guardaparque en la zona de la segunda y tercera sección de islas tenemos centros de interpretación o sea esta gran cantidad de infraestructura que voy a voy a nombrar esta inversión por otro lado choca con la falta de conectividad y del acceso a internet de la zona que es histórica y cuyo pedido de los vecinos también es histórico además en la zona esta que estaba hablando que es la zona núcleo en la segunda y tercera sección tenemos la reserva de biosfera del delta del Paraná que fue declarado en el 2000 por la UNESCO que tiene una importancia fundamental a nivel internacional que es un modelo de gestión entre la producción y los recursos naturales que tiene un modelo de gestión que lo hace sustentable además en cuanto a educación tenemos 63 establecimientos escolares en toda esta zona en los distintos niveles educativos además también en salud hay tres hospitales de islas que están a cargo del municipio de San Fernando seis centros de atención primaria de la salud siete destacamentos de la provincia de Buenos Aires perteneciente al ministerio de seguridad también tenemos la prefectura nacional que estoy diciendo con esto que hay una gran infraestructura estatal además de la productiva nosotros tenemos el desarrollo de producciones como el turismo en economía familiares explotación forestal explotación ganadera fruto hortícola además mimbre junco miel que es lo que estoy diciendo hay de las 70% de las familias de la isla de las familias isleñas no tienen conectividad internet con toda esta infraestructura esta inversión que ha hecho el estado el acceso a las servicios básicos se ve muchas veces interrumpido debido a esta falta de conectividad por ejemplo en el caso de una urgencia médica en el caso por ejemplo ahora con la pandemia y un mayor aislamiento los niños de nuestro delta y nuestros jóvenes no tienen acceso y tienen una brecha tecnológica muy grande entre los niños y alumnos de la lo que es la parte urbana que precisamente está enfrente o sea tenemos de un lado del río conectividad y del otro lado del río no entonces esta situación en el caso de la producción también es importantísima hoy toda la venta la demanda la oferta se hace a través de las redes entonces en seguridad los problemas de seguridad su tiempo diputado bueno muchas gracias bueno resumiendo entonces es la Pablo ya termino resumiendo la pregunta para el presidente de la com es existe la posibilidad de que dentro de los programas que viene desarrollando de conectividad el ENACOM podamos ingresar para ampliar porque solo el 25% de esta zona tiene conectividad para poder agrandar sus redes para poder llevar adelante un proyecto que podamos trabajar también mis compañeros han tenido la inquietud de algunas preguntas que por ejemplo si se ha tenido en cuenta la racionalidad que ya algo lo dijo respecto al uso de la internet en esta situación y además en qué condiciones han encontrado las redes y si además existe una política a través de comunicación para tener en cuenta y garantizar la educación de los niños en el caso semejante a los de la zona rural como la isla y a niños con problemas de vulnerabilidad social así que ya termino Pablo y le dejo la palabra a uno de mis compañeros muchas gracias señora diputada a todos les voy a pedir que nos ceñamos a los tres minutos todos tienen el mismo tiempo para hablar sin más le doy la palabra a Javier Campos de Juntos por el Campo señor presidente Pablo Carro muchas gracias le doy muchas gracias a los secretarios señor Francisco Meritello y Micaela Sánchez Malcolm y por supuesto al presidente de LENACOM también así que muchas gracias me parece que son muy útiles estas reuniones informativas así que creo que solo van a salir cosas buenas de esto la verdad que estos temas que nos ocupan hoy son muy interesantes porque creo que todos los que estamos acá sabemos que la ciudadanía argentina ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos años y ha construido una novedad muy importante que es que como todos ustedes saben el gobierno de Cambiemos fue el primer gobierno no peronista que pudo terminar su mandato en tiempo y forma y sobre eso ha llegado esta pandemia que además nos interpela a todos y nos obliga a trabajar más en conjunto a realmente a mostrar de que podemos trabajar en conjunto entonces yo creo que estos dos hechos que uno que no se repetía que no existía desde 1928 y esta novedad mundial nos acerca realmente nos acerca más a esto que estamos haciendo ahora que es tratar de trabajar en conjunto en ese sentido creo que estos dos temas que toca la comisión hoy son dos temas que de los cuales nosotros como gobierno anterior que entrega digamos el testimonio al gobierno actual para que continúe trabajando nos sentimos realmente orgullosos podemos decir que es un área esta área que ustedes que estamos tratando hoy es un área en donde realmente todos los diputados de Cambiemos sin excepción nos sentimos muy orgullosos así que ahora después voy a repasar un poquitito tratando de ajustarme al tiempo todos los logros que sean que sean que digamos que ha tenido Cambiemos en esta área pero básicamente son dos vectores uno es el vector de la libertad irrestricta que existió en la libertad de expresión irrestricta que tuvo el gobierno de Cambiemos y eso yo creo que tanto oficialistas como opositores estamos completamente de acuerdo de que durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos hubo una libertad irrestricta de palabra y de opinión en la República Argentina con lo cual creo que es un hecho muy importante y el otro hecho muy importante es todo lo que se ha hecho en cuanto a transparencia en cuanto a modernización administrativa como ustedes saben hemos instalado el expediente se instaló el expediente electrónico en todos los ministerios donde 190 organismos todos los trámites internos son 100% digitales se creó el sistema de gestión de obra pública de compras transparentando y agilizando todas las compras y contrataciones etcétera etcétera todo lo que ustedes ya saben pero sobre todo la gestión documental electrónica llegó a 194 organismos se hicieron más de 15 millones de expedientes 151 millones de documentos más de 200 mil usuarios y como dijo la secretaria más de 60 mil certificados vigentes de firma digital lo cual otorga validez jurídica a todos estos actos o sea antes teníamos antes de cambiemos teníamos trámites en papel discrecionalidad pérdida y cajoneo de expedientes oficinas abarrotadas de papeles sin trazabilidad sin seguimiento poca transparencia y demoraban meses ahora los trámites son 100% digitales de alguna manera desaparece un poco el papel eficiencia y transparencia en los procesos y obviamente ahora hay más operatividad entre los organismos yo tengo dos preguntas para seguirme al tiempo una es para el secretario Meritello y otra es para la secretaria Micaela Sánchez primero para el secretario Meritello si hay algo en donde Argentina no puede hablar de tierra arrasada en ningún aspecto yo creo que no lo puede hablar en ninguno pero si hay algo como dijimos que estamos orgullosos son estos dos temas que están totalmente aquilatados en el gobierno de cambiemos entonces no me parece que sería bueno que haya la más mínima vuelta atrás en estos temas entonces la primera pregunta para el secretario Meritello es la libertad total de expresión a mi juicio ha tenido incipientemente dos tres hechos últimamente de algunos comunicadores sociales que aparentemente habrían tenido algún tipo de presión etcétera para abandonar sus espacios mudarse etcétera etcétera no me consta no estoy haciendo ninguna ningún tipo de imputación de ningún tipo pero sí creo que sería bueno y es la pregunta concreta para el secretario Meritello si es que él está monitoreando esto realmente y se puede comprometer ante los diputados de la oposición de que esto es una preocupación y de que están encima del tema para que no caigamos o sea que los argentinos oposición y oficialismo incluido no caigamos en esto tan bueno que tenemos que es la libertad de expresión irrestricta y la pregunta la segunda pregunta estamos en cinco minutos breve brevísimo yo termino y la segunda pregunta sería para la secretaria Sánchez Malcom es es sugestivo que este sistema de documental electrónica justo haya fallado en el inicio del nuevo gobierno es sugestivo yo no digo que es tampoco estoy haciendo ninguna imputación pero me gustaría que ella fuese me pudiese responder y ser mucho más clara de qué es lo que pasó para que tener que volver al papel y si puede comprometer una fecha para volver a que todo sea electrónico muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Alma Zapag del movimiento popular neuquino bueno buenas tardes a todos los diputados buenas tardes pablo buenas tardes francisco micaela y claudio si bien no nos conocemos personalmente claudio ambrosini agradecerte en nombre del gobernador y también de carlos aguilar quien está en el tema en la provincia de neuquén de comunicaciones e informática todas las atenciones que verdaderamente les están dando en principio esto pablo yo mandé las preguntas por escrito creo que es mucho mejor ya que no se nos piden anticipadamente enviarlas para que las puedan ver si se pueden responder bien y si no será este nos mandarán cuando tengan tiempo en esta situación extraordinaria que trabajamos para dar respuestas también extraordinarias este sin ninguna duda estamos todos contra el tiempo y estamos ante una situación verdaderamente alarmante como es la pandemia así que simplemente agradecerles la presencia agradecerles la deferencia que tienen para con nuestra provincia de neuquén y estar a disposición de ustedes muchas gracias pablo muchas gracias diputada tiene la palabra la diputada victoria rosa del frente de todos muchas gracias pablo se escucha bien ahí bueno antes que nada felicitarlo a usted al resto de autoridades de la comisión desearles el mejor de los éxitos también agradecer a todos los miembros del ejecutivo de las distintas secretarías y de la com que se suman a los encuentros que se vienen llevando en la cámara es gracias a los temas inherentes de esta comisión que logramos continuar no solo con el trabajo legislativo a través de estas reuniones virtuales sino respecto a varios de los aspectos a distintos aspectos de la vida de las y los ciudadanos en estos momentos en ese sentido y teniendo en cuenta que bueno voy a tratar de agilizar los tiempos y aceptando algunas inquietudes de otros de mis compañeros de bloque quería hacer enfocarme en tres aspectos distintos para hacerles algunas consultas en primer lugar y teniendo en cuenta que hoy en día la desigualdad se profundiza o se marca en tanto a la posibilidad de acceder o no a internet si bien es de conocimiento y celebro que Claver recién nos haya comentado sobre el uso responsable de datos y el tratar de agilizar la conexión me gustaría saber si creen que todas las medidas que se han llevado a cabo son necesarias o si hay que seguir avanzando en el uso preventivo de las redes y de otras estrategias de inversión o de desarrollo futuro yo vengo de la provincia de San Luis una provincia pionera que desde el año desde los 90 tiene a la digitalización y como con meta y una mira para generar igualdad pero sabemos que las realidades de las provincias del interior usualmente es muy distinto y muy marcado al de Buenos Aires o la provincia y en ese sentido quería saber si se va a avanzar en el acceso y en la calidad de la conectividad especialmente en el interior del país después respecto a la educación observamos que se han tomado medidas para garantizar la gratuidad de la navegación por distintas plataformas como bien nos explicaron quería saber si se pensaba avanzar en la ampliación de la liberación de datos de otro tipo de plataformas además de las en puntuar como por ejemplo Edmondo Google Class y demás porque sabemos que hay algunas jurisdicciones que están utilizando ese tipo de accesos y por último y respecto a las distintas aplicaciones que se están utilizando en primer lugar bueno el presidente había anunciado también la secretaria recién hizo mención a distintas aplicaciones en el combate al coronavirus quería saber si había alguna que se estaba utilizando con algún tipo de referencia de geolocalización y en ese sentido si podían explicarnos un poquito más después respecto a la diputada Marciota si no me equivoco me había solicitado sobre el desarrollo saber si tenían en cuenta algún desarrollo o plataforma de software especializado en lo que es las aplicaciones de teletrabajo y no tengo ninguna otra consulta muchísimas gracias muchas gracias diputada Rosso le damos la palabra al diputado Martín Grande de Juntos por el Cambio la transmisión que yo celebro sinceramente y esperemos que no demos marcha atrás esto de la pandemia hay que ver los resultados buenos el resultado bueno es que podemos trabajar igual cada uno desde su provincia desde su lugar de origen y en las comisiones no deberíamos mover así hago votos porque esto continúe en la modernidad obviamente que es la modernidad como también en la modernidad movernos digitalmente en este momento para la secretaria mi pregunta la secretaria Micaela gracias Micaela por estar con nosotros y a todos los funcionarios por supuesto también cuando uno tiene una herramienta tan fantástica como esta extraordinaria como la comunicación digital como los expedientes digitales no se puede volver atrás lo que hay que hacer es tratar de corregir los errores y dar un paso hacia adelante pero volver atrás es absurdo es como si empezáramos a comunicarnos a partir de hoy porque nos lo diga el presidente Sergio Massa en la Cámara de Diputados por señales de humo la realidad es que esta herramienta es extraordinaria dar un paso atrás es retrasar todo y volver a la oscuridad al oscurantismo de no encontrar absolutamente nada nos hemos enterado de tantas a ver de tantos errores el Ministerio de Desarrollo Social por ejemplo en la compra de alimentos gracias al expediente digital que dar ese paso atrás ahora parece que se quiere ocultar lo que se está haciendo yo sinceramente creo que ni un paso atrás siempre un paso adelante estos son sistemas son perfectibles hay que buscar gente que los entienda nada más y meterle para adelante ojalá Micaela nos puede explicar cuando volvemos al expediente digital y no lo dejemos nunca más no hay que retroceder porque esto habla de la transparencia de la república y es muy importante mantenerlo así después para el presidente de la NACOM gracias por estar con nosotros desde ya muy amable de tu parte Maritelo yo lo que quería decir es lo siguiente dijiste en tu erocución que no se le va a comportar a ninguna de las personas con menores recursos en la en toda la nación justamente la posibilidad de acceder a internet al cable etcétera etcétera pero acá no se está tomando en cuenta que la cadena de pagos está rota en mil pedazos el 80% de las empresas privadas de este país no pagó totalmente los sueldos o no pagó nada directamente el acceso a los créditos al 24% me consta es absolutamente imposible de acceder por lo tanto no es que solamente el jubilado que gana la mínima o la persona que recibe un subsidio la que no puede pagar internet son muchísimas personas pymes completas donde el titular de la pyme vive igual que sus empleados ninguno puede hacer frente absolutamente a ningún gasto solamente paran la olla y con suerte así que tratar de que no se corte nada en los sectores de ingresos medios para abajo me parece a mí una idea muy inteligente acá en Salta está ocurriendo así tiempo bueno tengo 10.000 preguntas que me han cargado mis compañeros diputados pero les pido por favor yo se los voy a mandar ahora por escrito tengan en cuenta que la cadena de pago está totalmente cortada y que nadie puede pagar nada y se está usando el poco dinero que hay o para producir o para comer así que si pueden ampliar esa esa salvedad en buena hora muchas gracias disculpen muchas gracias diputado grande le damos la palabra al diputado Hernán Pérez Araujo del Frente de Todos buenas tardes presidente buenas tardes diputadas y diputados en principio saludar y agradecer la presencia de los funcionarios del Ejecutivo el secretario la secretaria el presidente de la Com y agradecer en nombre de todos los pampeanos y pampeanas el reciente otorgamiento de la licencia de comercialización para la empresa de telecomunicaciones provincial en Patel que al que arribáramos luego de una lucha casi cuerpo a cuerpo en los últimos cuatro años evidentemente el acceso a la información y la libertad de expresión no estaba tan garantizado en algunas provincias cuando algunos trámites que veníamos llevando desde el gobierno de la provincia de La Pampa en aquel entonces no arribaba la buen puerto esto es en la nueva gestión en dos meses pudimos obtener una licencia que estuvo paralizada durante los últimos dos años y medio o tres así que agradecerle a los funcionarios en nombre de todos los pampeanos y pampeanas la obtención de esa licencia por parte de la empresa de telecomunicaciones provincial y a colación de este agradecimiento requerir de los funcionarios su opinión sobre la posibilidad respecto de la asignación de frecuencias para operadores locales y regionales y en virtud de eso su opinión sobre la subsistencia aún de el decreto de necesidad de urgencia número 58 de 2019 tiene dictamen incluso de la comisión bicameral para su derogación esa es la primera pregunta voy a tratar de ser de breve y aportarme al tiempo que tengo la segunda pregunta es bueno han hecho referencia sobre todo Micaela a ello la liberación de datos para los portales educativos universitarios de las universidades públicas del Gran Buenos Aires de la Universidad de Buenos Aires precisamente en la Universidad Nacional de La Pampa también hemos tenido la dicha de que los alumnos que asisten a esa casa de estudio puedan tener acceso gratuito al portal la pregunta va referida y en esto también hago suya la pregunta del compañero Mario Tucumán referida a la posibilidad de que podamos liberar esos datos a estudiantes secundarios y primarios a los portales elbu.ar o gov.ar cuanto menos esto atento que quienes tenemos hijos en edad escolar lo padecemos a diario nos encontramos con compañeros y compañeras de nuestros hijos que no pueden tener acceso por ahí a las tareas que con gran esmero los cuerpos docentes de la educación pública aquí en nuestra provincia de La Pampa y estimo que en todo el país vienen llevando adelante también a través de las plataformas de Zoom y a través de clases dedicadas por videoconferencias esto estamos por ahí proponiendo igualar a quienes menos posibilidades tienen de conectividad sobre todo en provincias con baja densidad poblacional como la nuestra y grande para eso hemos presentado también un proyecto vale mencionarlo con la tercera y última pregunta presidente para ser corto es referida a una afirmación que llevó a cabo el presidente de Linares el compañero Mario Cafiero en cuanto a la posibilidad de que el ENACOM financie la instalación de redes de fibra óptica sosteniendo la conectividad en las provincias a través de las cooperativas de servicio público si hay un plan concreto de financiación de esas redes de fibra óptica muchas gracias nuevamente y celebramos esta apertura de la Cámara de Diputados que no se ha cerrado un momento y bajo un concepto de esta pandemia que tan mal nos tiene a todos muchas gracias gracias señor diputado le damos la palabra a Ingrid Heter de Juntos por el Cambio espero que así se diga Ingrid ¿qué tal? ¿cómo les va? bueno muchísimas gracias a las autoridades a Pablo y a Karina por organizar esta reunión yo también quiero ser muy enfática sobre todos los logros que se han obtenido en la gestión anterior respecto a la modernización conectividad y comunicaciones creo que ha sido una verdadera política de Estado y que esto ha permitido que ahora en la pandemia estemos en cierta forma conectados quiero decirles a la gente que nos está escuchando sobre todo y a los diputados que en los últimos cuatro años se multiplicó por cinco la conectividad se incorporaron dos millones de hogares a internet y de 6.500 kilómetros de fibra óptica se iluminó más de 30.000 kilómetros cuando llegamos había 63 localidades con fibra óptica y dejamos a más de mil conectadas de 588 localidades conectadas a 4G dejamos a 2.582 localidades conectadas a 4G en el 2015 había 5.008 radio bases de 4G y a finales de 2019 ese número había ascendido a 25.469 o sea el 405% superior entonces las preguntas un poco dos a la secretaria de innovación pública una reiterar el porqué del decreto 338 que consideramos que es un retroceso y también me gusta explicarle a la gente que es el GDE es la gestión gestión documental electrónica como dijo Javier que me antecedió casi 200 organismos públicos dejaron el papel pasaron a utilizar y hacer todos los expedientes en forma electrónica para eso se capacitaron 200.000 empleados públicos aumentando su eficiencia su productividad a mí me parece que hoy resulta incomprensible que cuando el mundo avanza en aplicaciones digitales robótica inteligencia artificial nosotros nos permitamos el lujo de volver al papel y la verdad que no me convence la explicación de que se caía el sistema por una hora me parece que una hora un expediente de papel tarda bastante más y la pregunta ahí exacta o concreta es primero solicitar enfáticamente cuándo esta decisión va a dar marcha atrás y se va a prohibir el uso del papel como estaba y saber cuál es el plan de la secretaría en el 2020 respecto al GDE a comprar y a contratar después a la misma secretaria le quiero preguntar sobre país digital esa pregunta me la trajeron muchos intendentes muy preocupados porque con ese programa se llegó a 1.600 municipios se instalaron más de 600 puntos digitales vivo en un municipio de 7.000 habitantes donde todo eso pasó y quiero saber cuatro preguntas ¿van a continuar con la política de puntos digitales? ¿van a seguir abasteciendo los municipios de herramientas? ¿renovaron las licencias de los paquetes para los municipios? ¿cómo van a continuar con la expansión de los puntos wifi gratuitos ya que se instalaron 1.000 en la gestión anterior y si van a seguir asistiendolos o expandiendo ese número? Y la última pregunta va a Juan Francisco Meritello el secretario de medios y tiene que ver con la publicidad oficial ha habido también una polémica resolución la 272 que suspende la inscripción en el registro nacional de proveedores de publicidad oficial ese renapo fue creado en el 2016 justamente para llevar tranquilidad para llevar transparencia y que todo el mundo sepa a quién da publicidad el estado y cuánto paga por ella a cada uno de los medios bueno creo que la pandemia no justifica la suspensión de ese registro y porque se hace mucho más difícil el contralor entonces quería preguntar ¿cuáles son los parámetros que hoy se tienen en cuenta a la hora de otorgar esa pauta a los que no están inscritos en el renapo? ¿quiénes son los nuevos destinatarios de la pauta? ¿se tienen en cuenta entre esos nuevos a los medios del interior? ¿cuáles son las publicidades oficiales sobre COVID-19 que están en circulación en el país para prevenir la pandemia? ¿y si hay alguna medición en cuanto al impacto que han tenido? y la última es si me puede decir exactamente cuánto se gastó en publicidad oficial en el mes de marzo y cuánto se prevé gastar en el mes de abril muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Romina del Plath del Frente de Izquierda de los Trabajadores ¿qué tal? gracias presidente de la comisión gracias presidente de la cámara bueno buenas tardes a todos los funcionarios y funcionarias elevamos un número importante de preguntas elaboradas junto a trabajadores telefónicos a trabajadores de prensa a trabajadores del ENACOM y más allá de todas ellas que esperamos puedan respondernos quería hacer énfasis en cuatro aspectos para en este momento en primer lugar quería saber qué intervención van a tener frente a la actitud de la empresa telefónica telefónica Movistar de haber suspendido el servicio de 110 que por legislación debe ser de continuar prestando servicio y debe ser gratuito cuando justamente es un momento donde las personas mayores sobre todo son las que más suelen utilizar este tipo de servicio y que se ha presentado la denuncia de la suspensión del servicio el 16 de marzo y no hay respuesta hasta este momento también la misma empresa ha suspendido el servicio HIH para personas hipoacúsicas o impedidas de hablar desde el 20 de marzo esto es muy serio y nos parece que es importante saber qué medidas se están tomando en relación a estas empresas en relación a todas las empresas de telefonía y telecomunicaciones hemos visto que la medida que se ha declarado como servicio esencial y por lo tanto se siguen desarrollando una cantidad importante de tareas estamos registrando que se está de todas maneras enviando a los trabajadores a realizar tareas no esenciales ya ha ocurrido el caso de un accidente que se ha cobrado la vida de un trabajador realizando una de las tareas no esenciales de las telecomunicaciones y en este sentido esto viene también de la mano de que otros trabajadores que están haciendo teletrabajo dentro de las compañías están recibiendo fuertes hostigamientos laborales con jornadas que no tienen límites y demás queremos en este primer paquete bueno saber qué política están desarrollando sobre un segundo aspecto muy importante tiene que ver con que todos sabemos y se ha denunciado y se ha visto con preocupación que durante esta cuarentena tenemos un fenómeno muy tremendo que es el de la violencia hacia las mujeres que se sigue expandiendo pero en ese sentido como todos creo que las las cosas siempre deben empezar por casa y entonces en relación al ENACOM el 8 de marzo se hizo justamente una radio abierta denunciando un caso de una trabajadora del ENACOM Melissa Fernández que ha sucedido violencia de género y que está justamente reclamando que se cumplan los fallos judiciales y en este sentido queremos saber por qué no se cumple siendo esto una situación muy seria doblemente agravada durante la pandemia tercero un tema muy importante tiene que ver con durante la pandemia la suspensión de las clases presenciales acá ya se ha mencionado la situación de las universidades y demás pero de conjunto hay una situación que vemos y evaluamos desde la docencia que la dificultad enorme de acceso tanto de docentes y de estudiantes y sus familias a la conectividad hay que estudiar estoy cerrando hay que estudiar la forma de liberar este acceso me parece que es clave porque si no con solo las plataformas de contenidos educativos no alcanza por último trabajadores de prensa tanto el CIPREVA como FATPREN denuncian la situación gravísima de los trabajadores de prensa en materia de despidos 4.500 despidos en los últimos en el último periodo los últimos meses agravados durante la pandemia y luego del decreto de necesidad de urgencia de prohibición de despidos y de suspensiones sin sueldo parece que los medios de prensa no lo han escuchado y o no se han dado por entrego de esto y han generado despidos por ejemplo en la revista pronto en editorial Atlante a 45 despidos bajo la plena vigencia de este decreto y justamente son en muchos casos maniobras para precarizar cerrar fraudulentamente y demás queremos saber qué políticas van a tomar en relación a este tema y si no consideran que siendo una actividad que está en gran riesgo la de la prensa hoy en el sentido de estar en la calle en este cuadro de pandemia si no correspondería el otorgamiento del bono para otras actividades esenciales que se ha extendido en otras áreas y en otros ámbitos de trabajo muchísimas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández del frente de todos buenas tardes presidente gracias un saludo para los funcionarios el agradecimiento por la tarea realizada hasta ahora en medio de una pandemia y en medio de la recuperación del estado y sus funciones del nuevo gobierno que hemos asumido como se ha mencionado la tarea que realizan los medios de comunicación fue declarada actividad esencial en este contexto de obvia declaración económica muchos comercios industrias tuvieron que cerrar porque no están incluidos dentro de las excepciones y esto afectó los ingresos de medios de comunicación no a todos sino principalmente a los pymes a los cooperativos y comunitarios ante esto le pregunto al secretario de medios si entendiendo que la comunicación es una actividad esencial y que también se puede restringir por factores económicos la libertad expresada teóricamente pero si se concentra la venta de papel o se le saca pauta a los medios que distribuyen la palabra es difícil y dado que esto tiene la importancia que tiene para los pymes y las cooperativas si prevé el poder ejecutivo alguna disposición destinada a proteger la subsistencia de los medios comunitarios y cooperativos considerando el rol prioritario en la construcción de comunicación plural y democrática cuál ha sido el criterio hasta ahora de la distribución territorial de la pauta y si se han sido incluidos los medios pymes y cooperativas al ENACOM también el saludo al presidente al directorio algunas inquietudes existe una fecha prevista para la adjudicación de las líneas de concursos pendientes correspondientes al FOMECA específicamente a la línea M en lo que se refiere a gestión y producción de medios y a la línea E que es para el equipamiento de radios y medios audiovisuales por otra parte reforzar una duda que han planteado algunos integrantes del sector de la comunicación sobre el acceso a internet a la secretaria y la importancia que tiene en el avance en el mundo la llegada del 5G la pregunta es si tienen alguna precisión respecto al programa de implementación plazos y formas en nuestro país por último en materia audiovisual todos sabemos que los ingresos de los sectores en el sector audiovisual provienen de la entrada al cine del 5G va a estos productores tan importantes para las plataformas digitales como Netflix y Amazon entre otros pero no corre la misma regla y hoy los cines están cerrados debido al aislamiento se está pensando en algún proyecto o fondo para asistir a la industria audiovisual en el caso de las pymes y cooperativas se ve especialmente golpeada gracias presidente espero haber cumplido con el tiempo gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada dolores martínez de junto por el campo si muchas gracias presidente agradezco por supuesto la presencia de los funcionarios es muy importante en el marco de la rendición de cuentas y de la relación que mantiene el poder legislativo con el ejecutivo mis preguntas están orientadas a tres temas el primero es sobre datos datos abiertos particularmente y en ese sentido dos puntos los nuevos recursos que están digitales que están promoviendo para la interacción del gobierno con la ciudadanía nosotros los celebramos creemos que son importantes específicamente para la gestión de las soluciones para el conflicto del COVID-19 específicamente la aplicación COVID-19 que ya mencionó la secretaria y los distintos formularios que se están utilizando digitalmente para el manejo de los datos y a esto claramente se suman también herramientas que ya están vigentes como la app Mi Argentina en ese sentido le consultamos cómo están evaluando el rendimiento de estas aplicaciones y sobre todo le manifestamos alguna preocupación y cómo están evaluando ustedes el tema de la privacidad de los datos porque este claramente es un debate que ha vuelto a estar dentro de la escena global qué grado de compatibilidad ven ustedes entre las garantías establecidas por la ley de datos sobre todo lo que se detalla en el artículo 8 no es cierto que está relacionado con los temas de salud y los términos y condiciones que habilitan la geolocalización de usuarios frente a estas aplicaciones cómo es el proceso un poco algo adelantó la secretaria el proceso de articulación que llevan con los gobiernos provinciales y municipales respecto a la sesión y a la sistematización de esa información si puede profundizar porque claramente quizás haya una desigualdad entre los distintos estamentos de gobierno y si están pensando en nuevas etapas de desarrollo sobre todo teniendo en cuenta las etapas de flexibilización o la etapa de salida de la pandemia por otro lado respecto a la apertura de los datos nosotros sabemos que son políticas muy importantes por el tema no solo de la transparencia sino de cómo se maneja la gestión dentro del Estado y en ese sentido la estandarización la interoperabilidad la apertura y la publicidad son claves para que el Estado sea coordinado eficiente y transparente en el manejo de sus políticas públicas y sobre todo en épocas de crisis como la que estamos viviendo en este sentido me gustaría si pueden especificar cuál es la política de datos concretamente cómo es el manejo actual de esas bases de datos de cómo se construyen sobre todo cómo los articulan y los sistematizan y particularmente una preocupación que tenemos concreta respecto a la publicación activa de los datos del COVID-19 porque estos no los estamos encontrando en datos.gob.ar sino en distintas áreas o distintos portales del gobierno y sería interesante que esa información pueda estar sistematizada en un solo lugar respecto a gobierno abierto también algo mencionó la secretaria está claro que la Argentina viene profundizando su política de apertura nosotros celebramos la continuidad que le está dando el gobierno a esta política de hecho Argentina copreside la OGP que es una organización de más de 70 países que trabaja con organizaciones de la sociedad civil si nos puede contar la secretaria cuál es el diálogo que están llevando a nivel global en el marco de la OGP si están pensando en algún trabajo más específico de colaboración de gestión colaborativa y de soluciones conjuntas para la pandemia y en el mismo sentido respecto al cuarto plan de acción si ya está en marcha entendemos que sí que efectivamente eso está pasando pero si están intentando pensando ajustar el cuarto plan de acción para desarrollar y co-crear con las organizaciones de la sociedad civil políticas que estén más orientadas al contexto de la crisis del COVID-19 y a las consecuencias de la crisis que está dejando en la Argentina en distintos ámbitos como el trabajo por ejemplo la sanidad y también los recursos del Estado el último punto le pido unos minutos más presidente está relacionado con el tema de procedimientos de compra ya los diputados preopinantes le han consultado sobre las plataformas nosotros entendemos claramente que en el medio del contexto de la pandemia los procesos de compra deben agilizarse y ser más eficientes pero en ese sentido no creemos que deba menguar de alguna manera la transparencia sino más bien sostener los estándares de publicidad de los actos con lo cual ahí estamos viendo algunas cuestiones que nos inquietan y la pregunta que le hacemos es cómo ustedes pueden garantizar la rigurosidad y la observancia de los principios de la transparencia y la difusión de los procedimientos siendo que no se están publicando esta información completa en el portal comprar.ar si prevé incorporar criterios de búsqueda en ese portal por ejemplo de compras y contrataciones específicos con el tema de la pandemia sería muy interesante y voy cerrando si además de publicar las compras la dirección de contrataciones desarrolló alguna metodología para realizar auditorías pero en tiempo real y si están pensando en desarrollar algún mecanismo gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado José Luis Ramón de unidad federal para el desarrollo Buenas tardes señor presidente a todos los miembros de la comisión y a los tres funcionarios funcionaria del estado nacional que nos acompañan y están dando sus argumentaciones y explicaciones en relación a las preguntas y a las dudas que tenemos en la comisión yo tengo tres preguntas en estos tres minutos la primera de ellas está relacionada con el servicio esencial de las telecomunicaciones en una casa de familia que está cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio con el mayor grado de solidaridad y me quiero referir específicamente a tres preguntas ¿qué se está haciendo para evitar los aumentos indiscriminados por cambio de planes o argucias de alguna de las empresas que prestan el servicio de telefonía de internet y no del de cable porque no hay denuncias en segundo lugar ¿por qué o necesitaría tener la visibilidad de los acuerdos no el de cooperación que se ha publicado sino de los acuerdos hechos con las empresas que prestan este servicio esencial y en relación a la protección del derecho de los usuarios para evitar el corte y para evitar el aumento indiscriminado de los cambios de planes en este momento donde se utiliza mayor cantidad de servicios de internet y en tercer lugar ¿por qué no se le ha dado intervención a las asociaciones de consumidores que defienden a los usuarios que utilizan el sistema de telefonía de internet en las reuniones con estas empresas? yo por lo que decía el señor Claudio Ambrosini está muy contento con los acuerdos llegados con las empresas yo quisiera estar contento con la protección del derecho de los usuarios por parte de las empresas que están garantizando la conectividad eso es en relación a la telefonía celular y a estos acuerdos incumplimientos y falta de participación de los consumidores el segundo punto el diputado Banzalón y miembro de nuestro bloque de unidad federal para el desarrollo plantea una realidad en el interior de la Argentina que está relacionado con las FM que dependen pura y exclusivamente de los ingresos sobre todo de los pueblos más chicos de los ingresos de aquellos comercios y productores que hoy tienen parada su actividad y por supuesto parado el aporte que hacen a esas FM locales me gustaría saber y esa es la pregunta si hay un plan específico para las FM a las que no les ha llegado las otras ayudas establecidas por el Estado Nacional y la tercera pregunta es algo en lo que recurrentemente venimos en el Congreso específicamente en nuestra Cámara es con el tema del resumen papel al que están obligados las empresas prestadoras de servicios públicos hay dos denuncias de muchas personas relacionadas con la empresa Fivertel y Telecom que le están indicando a los usuarios de telefonía y de internet que se terminó el resumen papel y va el resumen de manera electrónica yo quiero recordarle y esto es muy importante uno de cada tres argentinos en la Argentina no tiene acceso a internet por lo tanto uno de cada tres argentinos no tiene la posibilidad de acceder a un resumen electrónico ¿qué controles se están haciendo para que estas empresas no violen la obligación que tienen de enviar el resumen papel? les agradezco a los tres funcionarios gracias señor presidente Carlos por permitirme participar en la comisión gracias diputado tiene la palabra el diputado Jorge Vara de Juntos por el Cambio buenas noches quiero quiero referirme y no hace falta repetir algunos datos mencionados por algunos de los diputados que me precedieron la palabra en cuanto a los avances en la multiplicación por cuatro el acceso a cuatro objetos que permite el traslado de información a partir de los sistemas tampoco la multiplicación por cinco de los kilómetros de fibra óptica la multiplicación por diez de la cantidad de localidades alcanzadas etcétera etcétera y yo representando una provincia del interior el interior profundo como es la provincia de Corrientes somos testigos de nuestras actividades a través del interior eso ha sido un avance fenomenal la pregunta al respecto de cuál es el plan cortitas son cuatro palabras cuál es el plan o si no hay plan cuál es la idea cuál es la idea respecto de continuar con esos avances que por supuesto parte de esos avances son obras del Estado y otras son utilización muy inteligente de líneas de fibra óptica utilizando hilos inutilizados metiendo hilos en la fibra óptica de algunas de las empresas pero lo cierto es que los objetivos fueron alcanzados y fueron logrados y particularmente provincias como la nuestra una provincia típica litoral con una población rural significativa eso es fundamental y saber cuál es el plan respecto al tema de la federalización de las políticas porque como decimos en el campo el que se quema con leche es la que llora y lo cierto es que en los años anteriores en nuestra provincia por X motivos que nos vienen al caso discutir en esta comisión ha sido bastante regalos o sea que la multiplicación por 4 por 5 por 10 de cada uno de esos indicadores que algunos de los legisladores mencionaron en realidad en el caso de corriente fue mucho más fue por 15 por 20 25 30 porque prácticamente no se había hecho nada tenemos que creer en la palabra del presidente de la república cuando dijo que iba a gobernar con todos los gobernadores es una obligación una obligación creer también que se empezó una obra nueva que ya liberaron los fondos eso nos formó la gente la fe nuestra liberaron los fondos el anticipo financiero para empezar o sea que se está respetando un plan muy importante de conectar varias localidades con fibra óptica muy significativo o sea que eso nobleza oliva eso es así ¿sabe qué pasa? esto es largo esto recién empezó tenemos 4 años por delante y además desde esta comisión y desde la Cámara de Diputados de la Nación a cual yo estoy representando al pueblo de la provincia de Corrientes me parece que está claro para todos ustedes los colegas legisladores como las autoridades de los entes que nos están visitando está claro que es nuestra obligación es nuestra obligación hacer cumplir y marcar cuando eso no ocurra y ya le digo no es un problema de estar estando en un esquema de victimización porque no es tampoco lo que nos gusta nosotros pero simplemente marcar las cuestiones un cambio un avance fenomenal nosotros gracias a eso pudimos desarrollar en los últimos 3 años el desarrollo de internet en las escuelas rurales aclaro que justo con la provincia de San Luis somos la única que estamos arriba por encima de las 500 escuelas rurales conectadas con internet calcule que el plan de ARSAT satelital en la provincia correspondiente a 30 escuelas nosotros tenemos casi 600 casi 600 escuelas en realidad tenemos más que la provincia de San Luis o sea que la provincia cuando por cambio radicalmente tiempo diputado no evoluciona al partido que gobierna la provincia hace 20 años pero hubo un cambio radical en este aspecto pero esto para nosotros es fundamental marcar fundamental también en la llegada de la conectividad al interior profundo con una población rural de localidad de Chica y un interior además de un vaso mucha influencia con una provincia con una superficie importante y el otro tema vinculado al tema de los ANR de la ley esta del 1% de la facturación de los servicios fundamentalmente insisto la aplicación federal para todas las provincias que es lo que se hizo en estos últimos 4 años en lugar de acá todo era por igual pero anteriormente eso en la región eran unas y otras no acá fue todo parejo me parece que eso sería fundamental también no retroceder no retroceder en esa cuestión nada más muchas gracias la pregunta gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Ricardo Huelbach del frente de la concordia mis señores buenas tardes presidente buenas tardes también a Micaela a Francisco y a Claudio voy a ser muy breve quiero plantear preguntar sobre una cosa la televisión digital abierta en nuestra provincia tenemos una sola antena por los problemas topográficos y también por la estar ubicados en medio de dos países es necesario ampliar este el es necesario que no 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 La Telefonía es del Brasil, y también por la Ruta 12, Telefonía Claro de Paraguay, le dice bienvenido. También nos dice el bienvenido de la Cancillería. Es decir, no tenemos señal en muchos de nuestros lugares en la provincia de Misiones, y especialmente un lugar donde hay mucha dificultad en Puerto Iguazú, dado que ahí están los dos países y eso genera una gran dificultad. Eso se soluciona con más antenas dentro de la provincia de Misiones para la telefonía celular. Nosotros tenemos una red en el tema de internet, una red que es la red Capricornio, que nos provee desde San Pablo, ingresa por Irigoyen, y se une a otras provincias del norte, y con eso estamos trabajando para llevar la comunicación, fibra óptica, a las escuelas, que es muy muy importante para nosotros. Y el último tema a plantear, es lo que también plantearon algunos colegas, es los medios de comunicación en tiempo de pandemia. En este tiempo de pandemia, muchos medios de comunicación, y esto especialmente para Francisco, es la posibilidad de que las provincias podamos sugerir también, en algún momento, la posibilidad de la distribución de la pauta, fundamentalmente para los medios más pequeños, dado que hoy, como lo dijo el diputado Ramón, y también lo dijeron otros, muchos medios de comunicación en el interior del país están con mucha dificultad para funcionar. Así que estos tres temas, que también otros diputados lo plantearon, pero especialmente queremos que nos tengan en cuenta a nuestra provincia, que tiene dos países cercanos, y una de las cosas muy importantes es la televisión digital abierta, porque nos permite a todos los misioneros, sobre todo, tener presencia de medios nacionales argentinos, porque si no, sobre todo del Brasil, tenemos mucha presencia de televisión y de radio en nuestra provincia. Muchísimas gracias, presidente, y a todos los funcionarios. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti, esa es la última de las diputadas a intervenir, es decir, que los funcionarios estén atentos para que hagan su cierre, lo vamos a hacer en el mismo orden en el que hablaron al comienzo. Diputada Cerruti. Gracias, muchas gracias, presidente, muchas gracias a los funcionarios, 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 a los funcionarios. La verdad es que el propósito de este encuentro era hablar sobre lo que estamos teniendo en la pandemia, que es una cantidad de temas que queremos hablar seguramente más adelante, sobre todo lo que hay que hacer en política de comunicación. Pero no puedo dejar pasar, no puedo dejar pasar que hay algunos imputados y diputadas que han tratado de tratar un antes y después de la sesión de Cambiemos. Y la verdad, la verdad, es que nos hemos sufrido la sesión de Cambiemos, no ya desde el país en general, sino desde la comunicación en particular, que es la situación de la libertad de expresión en particular. Me parece, si me permite un minuto, presidente, que no puedo dejar de pasar, que hablo de un antes y después de la sesión de Cambiemos en contra de la libertad de expresión, cuando están hablando de un gobierno que realizó una causa en la AFI para mandar presos al dueño del principal canal de la oposición. Yo no puedo dejar pasar que están hablando de libertad de expresión durante un gobierno que realizó un ejercicio de todos pagados por el Estado para perseguir a los dirigentes de la oposición. No puedo dejar pasar que hablan de libertad de expresión durante un gobierno que hizo a 500 trabajadores de la agencia Telam, y después la desmanteló y casi la dejó sin usar. Yo volví a pisar la televisión pública después de cuatro años, hace un poquito antes de que empezara la pandemia, durante cuatro años no pudimos pisar la televisión pública. Entonces, la verdad, al margen de que como periodista, creo que la libertad de expresión se ejerce, y no necesitamos que ningún funcionario venga a protegerla y a garantizarla. La libertad de expresión es algo que se ejerce y que no tienen que, en cuanto menos se metan en el Estado, en el sentido de la libertad de expresión es mejor y que me parece absolutamente fuera del lugar que viene un funcionario, que se convierte en garante, que no se va a perder a otros por la libertad de expresión. Y me permito decir que en el antes y después de también hemos, yo creo que habría un antes y un después, si hoy pudiéramos estar usando las computadoras de conectar la igualdad para llevar adelante las clases que se tienen que dar desde las escuelas, desde los maestros, desde los diferentes lugares, para que los niños, las niñas y las niñas que están cumpliendo la cuarentena, y seguramente si se hubiera seguido desarrollando el Plan Comunitar Igualdad, si se hubiera seguido desarrollando Telmópolis, si se hubiera seguido desarrollando el ARSAT, hoy estaríamos en otra situación para llevar esto adelante. Estamos hablando de un gobierno que por decreto no le baja la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se debatía durante 20 años en este país, que no le baja por el precio. Entonces, la verdad, es que yo no quería hacer hincapié en todas estas cosas, pero tenemos que mirar hacia adelante, y además estamos teniendo una tarjeta mundial, una tarjeta mundial en la Argentina, y nos voy a decirlo, orgullosamente, estamos casi, me siento a veces, en el punto celeste en el huracán cuando uno mira lo que está sucediendo al alrededor del mundo, y el punto en el cual estamos parados en la Argentina. La verdad es que al marzo se nos quedan relatados los funcionarios que se viene haciendo, para mí, libertad de expresión, lo de verdad es que 13 ministros hayan reunido a la Cámara de Diputados durante la pandemia, cuando en realidad son los 3, 4 ministros vinieron durante los 4 años de gobierno de la libertad de expresión. La libertad de expresión es tener que informados, entre otras cosas, a los diputados y las diputadas que somos los que tenemos que llevar adelante diferentes decisiones. Libertad de expresión también es que se está informando con la calidad, con la que se está informando a los ciudadanos y las ciudadanas con respecto a la pandemia. Entonces, yo creo que todos esperamos ese momento de la mañana, cuando desde el Ministerio de Salud tomar los datos concretos y precisos, confiamos, confiamos en un Estado en el que se está dando los datos concretos y precisos, un Estado que ha vuelto a poner la ciencia en el Ministerio de Salud, en el lugar que tenía que estar, a los aturones, a los corridos, en el medio de una pandemia, porque atacamos la pandemia después de tener en medio de la enorme crisis económica, en el medio de una enorme crisis de deuda, y en el medio de una enorme Estado que había desmantelado la salud pública y la ciencia económica. Entonces, la verdad es que estamos desde ese punto de partida mirando esta situación y a mí me parece que la cantidad de cosas que se han llevado adelante, como por ejemplo lo que se ha hecho ahora en el Ministerio de Salud, la introducción, y algunas preguntas. Se mencionó acá la cuestión del registro de la pauta. Yo tengo una mala experiencia con el registro de los registros de la pauta de Cambiemos, porque había un fabuloso y transparente y digital registro de la pauta de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, cuando descubrimos el escándalo de los formandos miembros, porque después terminó el Estado, porque esos registros pueden servir para ser manipulados también. Entonces, la pregunta es si vamos a avanzar hacia la discusión en la Cámara de Investigados y en el proyecto de publicidad oficial, donde de verdad podamos llevar adelante esta política de Estado y que podamos poner un acuerdo en cuáles son los criterios de influencia de los diferentes medios para poder llevar adelante la manera en la cual se da la pauta del Gobierno Nacional, que como dijo el presidente, va a ser un fin de comunicación educativa y la ciencia de la ciencia, lo dijo antes en la pandemia, con lo cual de alguna manera fue anticipatorio, pero que después iba a tener que hacer. Tengo también una pregunta corta, pero me parece importante, y es cómo se va a trabajar, cómo vamos a poder trabajar. ¿Quién es el Estado? Me refiero a los tres poderes del Estado y cómo comprobamos a la sociedad civil en esta discusión. Tiempo diputado. Diputada, sí le damos lugar a los funcionarios con una aclaración, no todos los diputados y diputados han sus preguntas con anticipación, de modo tal es imposible que en el tiempo que tienen todos los reglimientos hoy, seguramente le vamos a pedir que luego nos dé su respuesta por escrito para que todos los diputados le doy la palabra a Francisco Meritelo. Los escuché con muchísima atención. Tomo parte de las palabras de la diputada Cerruti recién en cuanto al tema de la libertad de expresión y sin querer entrar en polémicas, evidentemente todos tenemos visiones distintas de lo que han pasado en los últimos cuatro años y probablemente, muy probablemente, no sea para este momento que habíamos planteado en esta videoconferencia en función de las tareas que estamos realizando en función de la pandemia, pero los invito a los diputados de la oposición a que vengan a mi oficina para que podamos tener un intercambio sobre la radiografía de lo que encontramos aquí, que dista mucho de la radiografía que tienen ellos. Punto número uno. Punto número dos, hemos hablado, han surgido muchas preguntas, una tenía que ver con esto de la libertad de expresión, me parece redundante el planteo, evidentemente nosotros somos un gobierno que hablamos con todos, hemos puesto la información por delante de cualquier situación que tenga que ver con posiciones ideológicas o posiciones conceptuales, de hecho una de las grandes medidas que se impulsaron desde esta secretaría y en conjunto con mis compañeros secretarios que están acá, tanto con Claudio como con Caelas. Lo primero que realizamos en torno a la pandemia fue impulsar que todos los diarios de la Argentina salgan con una misma tapa, tratando de que instalemos una situación que estaba pasando y que a su vez recibimos una muy buena acogida por parte de los medios de comunicación y más de 70 diarios en todo el país salieron con un mensaje unificado por primera vez en la historia de la Argentina. Es un detalle no menor para hablar también de lo que es la libertad de expresión y de cómo una crisis como la que estamos viviendo nos pone a todos en un mismo sentido trabajando en pos de una Argentina unida contra esta pandemia. en cuanto al tema de la publicidad oficial el RENAPO había una pregunta que tenía que ver con la... el RENAPO no dejó de existir solamente se suprimieron algunos requisitos que hacían a la rigurosidad que planteaba el RENAPO para ser pasible de recibir pauta publicitaria. Si nosotros no hubiéramos suspendido determinados requisitos hoy prácticamente ningún medio de la Argentina estaría en condiciones de recibir pauta publicitaria en función de los atrasos impositivos que cada una de las empresas están teniendo hoy por hoy en la Argentina. Con lo cual la suspensión tanto del RENAPO como de determinados requisitos de la agencia Telam es temporaria es en función de la emergencia y tiene que ver con flexibilización de requisitos y no con suspensión de lo que tiene que ver con transparencia en función de eso que por otra parte el RENAPO no brinda ningún tipo de transparencia en cuanto a la información transparencia en cuanto a la información vamos a estar subiendo próximamente a nuestra página web y mismo Argentina GOVAR que es la página central del gobierno con toda la pandemia donde hay muchísima información muchísima información de todo el capítulo compra ya va a desarrollar el tema seguramente Micaela pero es un lugar donde van a encontrar muchísima más información de la que hoy actualmente tiene eso en cuanto al RENAPO la publicidad oficial a ver hoy el del 100% de las empresas les diría que estamos en contacto con todas las cámaras con ADEPA en función de diarios estamos haciendo videoconferencias todas las semanas con ADEPA con ATA con ARPA con todo lo que tiene que ver con las cámaras del sector y sus representantes y por otra parte y abro un capítulo y un paréntesis en eso todo lo que tiene que ver con medios comunitarios nosotros hemos armado un mapa de medios comunitarios hemos armado le llamamos medios de gestión social a los medios comunitarios y hemos armado un mapa y un relevamiento que nunca hubo en el Estado hemos relevado más de 1200 medios comunitarios en todo el país y vamos a próximamente a plantear tres o cuatro medidas no solo en función de la pauta publicitaria sino con un esquema de subsidios también hacia ellos y un esquema en conjunto con el Ministerio de Trabajo de auxilio a dichos medios en función de todo lo que tiene que ver con la emergencia para nosotros es un tema no menor y muy importante el desarrollo de los medios comunitarios a nivel nacional entonces ese es un capítulo el otro capítulo es lo que les contaba cómo es la situación económica hoy del amplio espectro de las empresas del sector como ustedes se imaginarán la publicidad privada a todos les ha mermado entre un 80 y un 100% ya sean medios más chicos o medios más grandes con lo cual el auxilio de lo que tiene que ver con el Estado hacia estos medios pasa a ser determinante y pasa a ser lo más importante hoy para que ustedes tengan en claro la Secretaría ha hecho desde el comienzo de la pandemia hasta hoy 22 campañas de comunicación y de información de todo lo que tiene que ver con los distintos con las distintas etapas que ha tenido la cuarentena y con los distintos consejos y prevenciones que hemos nosotros desde la comunicación oficial hemos trasladado a los medios a través de publicidad y de las redes sociales también el esquema que nosotros llevamos hay un dato no menor que me gustaría darles también cuando me hablan de gasto actual de la publicidad oficial me gustaría contarles que el gobierno pasado dejó un tercio del presupuesto de este año de deuda de presupuesto gastado en el año 2019 este es un tema trascendental porque vuelvo a repetir el número es un tercio del presupuesto del 2020 ejecutado en el 2019 y no pagado en el 2019 el correlato de esto es empresas caídas y empresas llorando golpeando puertas de todos los funcionarios para ver de qué manera se puede cobrar eso entonces por un lado vamos a lo que tiene que ver con el reconocimiento y el pago de una deuda del año 2019 y por el otro lado a lo que es la pauta publicitaria planteada por el gobierno desde el mes de marzo y abril en cuanto a números ronda los 600 millones de pesos lo que hemos gastado en marzo y abril hacia los medios de comunicación en su conjunto de todo el país había otra pregunta que tenía que ver con el criterio para desarrollar la comunicación y la publicidad en todo el país quiero decirles que la secretaría estableció un piso de un 20% de lo que es el presupuesto de esta secretaría para la publicidad de los medios de todo el país y en la mayoría de los casos estamos coordinando con gobernadores cuál es un poco la radiografía de medios de cada una de las provincias Romina del PLAP planteó el tema de los despidos que hay en los medios nosotros vemos con absoluta preocupación el tema de despidos en este momento me parece que vamos a separar ha habido fundamentalmente en la revista Pronto y lo que hace a la editorial Publixpress en el cierre de su publicación nosotros vemos con absoluta preocupación porque el Estado está auxiliando a los medios desde un montón de lugares no sólo de lo que tiene que ver con la publicidad y la pauta publicitaria sino que nosotros hemos extremado desde esta secretaría el auxilio del Estado ya sea a través del Ministerio de Producción de la AFIP que como servicio esencial había en principio quedado afuera de un montón de los planes que se están planteando como beneficios y se han incorporado paulatinamente en cada uno de ellos con lo cual la verdad que es poco entendible que se produzcan despidos en esta emergencia voy a contar una infidencia el dueño de la revista de la editorial Publixpress estuvo en mi oficina un mes antes planteándome sus ganas de cerrar el esquema con lo cual no lo puede adjudicar a la emergencia ni a la pandemia yo veo con absoluta sorpresa el capítulo despidos en el medio de toda esta emergencia y obviamente que no es esta secretaría la que tiene que tomar injerencia en eso sino el ministerio de trabajo con quien estamos hablando para ver de que manera se puede auxiliar a los trabajadores del sector en eso en cuanto a lo que respecta a nosotros la agencia Telam que era uno de los focos en cuanto a todo el capítulo de despidos y a pérdida de trabajo nos hemos dado una política de inclusión y de reincorporación de todos los trabajadores de la agencia pero fundamentalmente le hemos dado objetivo y razón de ser a la agencia que era lo que había perdido la agencia nosotros volvimos a darle a la agencia el manejo y la y la contratación de la pauta publicitaria como agencia de medios cosa que había dejado de tener la agencia esto provee a la agencia de ciertos medios como para afrontar su presupuesto mensual y además de eso forma parte de una de las motivaciones y las razones de ser de la agencia entonces hemos tomado bastantes varias medidas en función de lo que tiene que ver con la agencia que lo tomo como un eje paradigmático en esto cuando planteamos todo el eje de la plataforma confiar dentro de la agencia que tiene que ver con el desarrollo de lo que antes hablé en cuanto a las fake news y a la veracidad de las noticias establecimos conferencias de prensa diaria informando desde el Ministerio de Salud y siendo el Ministerio de Salud la autoridad que le da veracidad a las informaciones circulantes dentro de lo que tiene que ver con el mundo digital y todos los días el Ministerio de Salud informa no solo cómo son los números de la pandemia sino la Secretaria de Salud Carla Bisotti hace un pormenorizado detalle también de lo que tiene que ver con necesidades con provisión de materiales etcétera 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 creo que estoy completando todas las todas las las preguntas que creo que que hemos que he recibido en función de mi área este confirmar que se está trabajando muy en línea con las empresas del sector y muy en línea con las con las tres áreas convocadas en esta en esta videoconferencia trabajamos muy en equipo tanto con Claudio como con Micaela y en el momento en el que Ricardo Huelbach estabas hablando del tema de la TDA se te entrecortó la comunicación y no pude precisar lo que estabas haciendo en torno muchas gracias Francisco Meritello le damos la palabra a Micaela Sánchez Maricón ahora sí bueno gracias a todos los diputados y diputadas por las consultas arranco por la principal consulta con respecto a las consultas del diputado Campos grande y GT también que tiene que ver con el sistema EDE que es el sistema de gestión documental electrónica algunas aclaraciones al respecto primero del decreto 38 del presidente no estamos volviendo a papel bajo ningún punto de vista esto implica un retroceso bajo ningún punto de vista es oscurantista creo que se nos dio una paradoja cuando llegamos al gobierno y es que efectivamente la gestión anterior no declaró el sistema GD como una infraestructura crítica ¿por qué no lo declaró como infraestructura crítica? no lo puedo decir no fue una parte de la gestión anterior pero sí puedo decir que un sistema con la implicancia que tiene como bien identificaron los diputados con respecto a los números la cantidad de usuarios cantidad de expedientes y gestiones que se realizan diariamente no entiendo por qué no fue catalogado como una infraestructura crítica no hay sistema de infraestructura crítica que no tenga una contingencia en junio del año pasado un corte eléctrico que afectó a gran parte del país y era parte de Latinoamérica puede afectar el desenvolvimiento de un sistema como GD de hecho lo afectó por determinados minutos puede afectar servidores puede haber incompatibilidades o inconvenientes eso por un lado hay situaciones que acontecen que requieren una contingencia la contingencia es justamente eso es una excepción puntual en determinado contexto lo dije un poco al inicio de la charla la línea del gobierno tiene que ver con incrementar continuar y profundizar la digitalización la primera paradoja que nosotros encontramos fue esta respecto de por qué no una infraestructura crítica cuando efectivamente lo es la segunda paradoja que encontramos en diciembre de 2019 cuando iniciamos la gestión tuvo que ver con que en 2018 la auditoría general de la nación había hecho una serie de requerimientos a la gestión anterior con respecto al sistema GDE que no fueron respondidos en su totalidad requerimientos que identificaron entre otras cosas que el 97% de los usuarios consultados significaron fallas inestabilidades colapso del sistema e imposibilidad de trabajar con lo cual no es como dijo el diputado Martín Grande que a nosotros se nos complicó la gestión con el sistema sino que esto se retrotrae mucho tiempo atrás tenemos un 97% de usuarios consultados que dicen que el sistema tiene problemas y no actuamos en consecuencia de eso y tenemos un inconveniente no queremos mantener ese inconveniente la tercer paradoja que nos encontramos es que desde el año pasado a esta parte hay una deuda millonaria con la empresa que gestiona el sistema que es la empresa Everest que por un lado el gobierno anterior reconoció entre el legítimo abono y otra deuda que forma parte de un contrato que se firmó en agosto del año pasado que el gobierno anterior no cumplió y no pagó en ese sentido hay una relación directa con lo que estaba diciendo Francisco Meritello que nosotros asumimos con una deuda de la gestión preexistente que no se reconoció aun cuando se hayan certificado labores de la empresa esto con respecto a algunas paradojas en términos de transparencia nosotros consideramos que la gestión tiene que ser a través de sistemas que tiene que ser digital y por eso hemos convocado a la Fundación Sábados que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología justamente para que haga una auditoría completa del sistema y sobre eso se está realizando un plan de mejora de funcionalidad de infraestructura de calidad de calidad y de servicio para todos los usuarios del sistema que dé tengamos en cuenta que nosotros llegamos y no hay una réplica del Application Center esto quiere decir que es un servidor donde está efectivamente montado el sistema deja de responder no hay otro hay redundancias que faltan hay backups que faltan hay sistemas de infraestructura que están fallando hay duplicaciones de pagos hay duplicaciones de contratos estamos olvidando absolutamente todo respecto a las cifras a los puntos a las deudas y a las irregularidades vamos efectivamente a brindar un informe sin embargo lo que quiero aclarar es que nuestra intención nuestra dinámica del plan de trabajo tiene que ver con mejorar realmente y el decreto 3.8 del presidente viene a sacaguardar una situación que nos es preexistente que el sistema en determinado contexto sobre todo en una emergencia que está inestable y no permite la gestión de una firma eso no puede impedir que un presidente tome una determinación sobre todo en este contexto de ahí se retrotrae la decisión del decreto 3.8 y las explicaciones del caso ya las dio el mismo presidente las dio la secretaria de Legal y Técnica y en este momento también las estoy completando yo cualquier duda al respecto incluso con respecto a la facturación podemos sondarlo y podemos completarlo también en función a la consulta que hizo la diputada Victoria Rosso con respecto a los datos que son recabados por la aplicación Cuidar datos anonimizados que permiten la prevención que permiten la identificación de determinadas zonas que son más complejas para la toma de decisión y en ese sentido tenemos registro de bases de datos tenemos lo guardado todo tenemos los servidores encriptados y tomamos todas las 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 y las y las con respecto también a la consulta que trajo la diputada Rosso proveniente de la diputada Marciota hay un área que está abordando el teletrabajo que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo nosotros estamos colaborando con ellos estamos brindando información de las posibilidades que nos han brindado las empresas y en esa línea de colaboraciones que se juega el gobierno con trabajos interministeriales y de crudo en referencia a las consultas de la diputada Jeter con respecto a país digital quisiera así hacer una aclaración todo lo que es el programa de puntos digitales no es una novedad del gobierno anterior se retrataba en 2010 en realidad en ese primer momento se instalaron lo que se denominaron NACS que fueron efectivamente una política pública de mucha innovación en toda la región únicamente en Argentina luego se cambió el nombre de puntos digitales pero ya cuando inició la gestión anterior teníamos cerca de 300 puntos digitales instalados esto es importante recordarlo y traerlo nosotros desde el comienzo de la gestión empezamos a trabajar a volver a poner en valor a tomar contacto con todos los municipios a revisar cuál era el estado de situación a compartir con ellos la información de nuestra planificación tenemos que efectivamente tener llegada territorial y llegada federal a municipios y a provincias es importante que poner en valor esos espacios es importante que brindar capacitaciones como se está haciendo ahora de inclusión financiera es fundamental lo mismo con la producción de máscaras 3D y las cuestiones que a partir de impresoras 3D todo lo que se está llevando adelante en los puntos digitales con respecto a las herramientas y las licencias también encontramos una regularidad con respecto a esas licencias que estamos regularizando en este momento con las empresas que prueben los servicios y regularidades que se retrotraen a septiembre del año pasado cuando se cayeron los contratos y se levantaron con lo cual estamos también transparentando esa situación y dándole soporte a todos los municipios y creemos que la importancia del desarrollo territorial va a regir toda nuestra gestión en diferentes espacios incluidos los puntos digitales por respecto a lo que tiene que ver con todo el esquema de compras y contrataciones de la administración pública la realidad es que todo lo que se compra si contrata se publica en el portal de la oficina nacional de compras y contrataciones y además en el caso del COVID-19 también se publica en el boletín especial es una gestión que impulsa la transparencia las dudas que surgieron se originaron justamente a partir del transparentamiento de toda esa información es lo que nosotros estamos impulsando incluso también con un proyecto nuevo que tiene que ver con un sistema que se va a llamar Acordar sobre el cual estamos trabajando con la oficina nacional de compras y contrataciones de cara a disponibilizar productos críticos insumos sumamente esenciales en el contexto de la emergencia y agilizar procedimientos que no implica la falta de transparencia sino volver un poco más rápidos los pagos los procedimientos y la inscripción de los proveedores a fines de que muchos más proveedores puedan ofrecer artículos que son impensables para el gobierno estoy repasando un poco más que otras consultas llegaron no quisiera dejar de referirme con respecto a la conectividad supongo que Claudio lo va a ahondar también luego que yo finalice esta exposición sabemos que hay una licitación que no está terminada que no está terminada hubo un incremento de algunas detenidas de antenas pero tenemos poblaciones de menos de 10.000 personas que quedan por fuera de la conectividad que no fue atendida por el gobierno anterior de igual forma hay regularidades con respecto a los corredores viales nosotros en consonancia con lo que hace la Secretaría de Innovación la Subsecretaría de la Tecnología y el ENACOM estamos desarrollando y rearmando un plan pluronal de espectro que nos va a permitir ordenar que nos va a permitir establecer cuáles son las prioridades de tendido de 4G que no fue cumplimentado estamos trabajando con las empresas de telecomunicaciones con las cooperativas y así mismo empezando a planificar cuáles van a ser las posibilidades de cada 5G y todo ese trabajo se hace en orden en apertura y en compromiso con las diferentes áreas involucradas un poco lo planteaba recién Francisco Meritello somos un gobierno de puertas abiertas desde que iniciamos la gestión nos hemos encontrado reunidos trabajados con todas las empresas desde la más pequeña hasta la más corporativa creemos que de esa manera se construyen las políticas públicas creemos que de esa manera las políticas públicas efectivamente se pueden llevar adelante con una perspectiva de inclusión de realización y de transparencia en esos sentidos que estamos avanzando una cuestión que no quisiera dejar de traer acá tienen que ver incluso con la soberanía y con la modernización a la que se alude teníamos una política soberana satelital importantísima que en el año 2015 se cortó nosotros también estamos reanudando esa política también estamos trabajando con el SAT estamos defendiendo las posiciones vitales que tenía el SAT estamos llevando adelante la confección el armado y la construcción del SAT una segunda generación y creemos que eso también es recalcable en un contexto donde habíamos perdido muchísima soberanía en términos satelitales creo que no me está faltando responder nada díganme si se quedó algo en el tintero pero en principio cualquier ah bueno la política de gobiernos de datos abiertos nosotros estamos teniendo un rol internacional activo el subsecretario de datos abiertos en la punta del OJP y allí surgió muchísimo interés con respecto a las políticas que estamos haciendo acá de cara al trabajo de datos abiertos al interior del país no únicamente hacia afuera incluso creemos que se completó la relación con el OJP en tanto y en cuanto tuvimos una reunión en Casa Rosada con presencia del jefe de gabinete con presencia del ministro del interior de la ministra de justicia de la ministra de mujeres del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública con lo cual el compromiso se redobla se amplía y se solidifica Muchísimas gracias Micaela le damos entonces para el cierre la palabra a Claudio Ambrosino Presidente voy a hacer una sucinta respuesta a cada uno de los diputados que se dirigieron a preguntas específicas sobre el ENACON y vuelvo a repetir que las voy a después a explayarme por escrito a la diputada Alicia Paricio con la problemática del Delta le comento que nosotros sabemos el inconveniente que hay en la topografía de las islas y por eso estamos estudiando y estamos armando un plan que lo que hace es la mezcla de dos tecnologías las antenas 4G y el tema satelital porque ninguna de los dos de las dos soluciones que se han llevado hasta ahora estuvieron en buen término con lo cual vamos a estudiar y preparar un plan específico para solucionar el tema problemático que es el tema de las islas y vamos a poner al frente a un hombre que conoce la topografía a un hombre que es del Delta para que pueda entender y pueda tener una mejor comunicación con todos los sectores isleños a la diputada Alma Zapag bueno sabemos fundamentalmente que estamos trabajando en todo el tema de la SAPEN está ya muy avanzado para darle conectividad a un gran corredor de Neuquén y prácticamente la SAPEN está casi terminada así que es muy factible que en estos próximos directorios esté aprobado el ANR para la provincia de Neuquén con respecto a la pregunta de la diputada Rosso le quería decir ella manifestó la preocupación por el tráfico de datos al principio al principio de la pandemia como era de esperar los datos tuvieron picos del 40% en las redes fijas después eso se fue aplanando y a medida de que todas las plataformas fueron bajando su intensidad y las recomendaciones surgieron en efecto realmente estamos en un estado lógico del tráfico de datos la red móvil solo tuvo picos del 10% no es tanto preocupante con respecto a la consulta del diputado grande con respecto al no corte se creó una unidad de coordinación para incorporar nuevos usuarios no es que solamente nosotros nos vamos a referir a los usuarios de menores ingresos porque sabemos perfectamente la situación económica sabemos la ruptura de la cadena de pagos entonces estamos incorporando todos los días esto es muy dinámico tal cual lo dice el presidente para tomar decisiones también para tomar decisiones sobre las comunicaciones estamos incorporando nuevos nuevos actores a esta a esta a esta problemática con respecto a lo a la consulta del diputado Hernán Pérez Araujo estamos trabajando con la la dación de ANR para el interior porque consideramos que es una forma prioritaria prioritaria de dar conectividad con referido a las múltiples consultas de la diputada Romina Plá vamos a contestarla mucho muchas de ellas por escrito pero quiero aclarar un tema porque mientras estaba transcurriendo la comunicación yo me fui hice una parte y hablé con la empresa que proporciona el 110 que ya funciona el mecanismo es el siguiente el 110 deriva a una a un a un mensaje de SMS que son absolutamente gratuitos y después también deriva a la página de eso y que el el tráfico de la página también es absolutamente gratuito y con respecto a los hipoacúsicos me informa la empresa que ya exactamente ya estaba funcionando tenían un problema un problema de software y ya está funcionando y en cuanto a al estamos a la preocupación de la de la diputada plaz estamos trabajando con todos los con todos los con todos los gremios y con el ministerio de trabajo para acordar un sistema mejor para ellos con respecto a la consulta del diputado Fernández con respecto a las líneas del Fomeca las líneas del Fomeca la M y la E es a la pregunta que se refería los plazos se suspendieron se suspendieron por la pandemia para que tengan derecho a defensa pero independientemente el trámite sigue y como nosotros vamos a seguir haciendo directorio vamos a seguir aprobando y vamos a seguir trabajando como lo dije anteriormente y para con respecto al diputado a la pregunta del diputado Ramón que se quede tranquilo quizás no escucho bien nosotros desde el ENACON todo lo que hacemos con las empresas es en pos del beneficio del usuario estamos trabajando con las organizaciones de defensa al consumidor y tanto con el defensor con los defensores públicos como con amor o con el defensor Lorenzino para darle soluciones a los usuarios esa es nuestra preocupación a lo referido al diputado Weybach de Misiones desde ya nosotros vamos conocemos también la topografía del lugar sabemos lo difícil que es la la puesta de antenas pero vamos a exigirle a las empresas que aumenten la cantidad de antenas porque la soberanía es algo que nos preocupa y realmente estamos muy en situación de tenemos muy en claro lo que es el tema Misiones así que prometemos exigirle a las empresas que prestan el servicio ahondar la la calidad la calidad de antenas que pongan ahí independientemente vamos a hacer una una fuerte dación de ANR para suprir en estos momentos la conectividad y referente a Cerruti solo felicitarla a Gabriela por su alocución gracias presidente buenas tardes bueno muchísimas gracias le doy un minuto para el cierre a la diputada Karina Banfi que es vicepresidenta primera de nuestra comisión Karina hola me escuchan ahí se escucha bien bueno primero gracias primero gracias Pablo por haber tenido esta iniciativa gracias a cada uno de los funcionarios presentes yo creo que lo más importante que hemos logrado al menos en los últimos años es tener una ley de acceso a la información pública porque sin duda es clave en tiempos de pandemia y de crisis sanitarias y económicas como las que estamos atravesando hay que decir también que luego de haber intentado durante 12 años con tres frustradas situaciones en el 2016 por unanimidad este congreso logró tener una ley que no solo tiene una implicancia en la transparencia y en el control ciudadano sino también es fundamental para generar confianza entre la sociedad y los gobiernos y hoy es clave justamente para que los ciudadanos puedan cumplir ciertas restricciones sobre sus derechos para cuidar la salud pública por lo tanto celebro y les digo al final del día cada una de los organismos el ENACOM la Secretaría de Medios la Secretaría de Modernización se apoyan en este pilar que nosotros hemos logrado para todos información menos información tengan más desarrollo de política pública o menos hay un derecho que se puede ejercer y en ese sentido quiero comprometer ya que está presente la presidenta de la comisión bicameral de ENACOM a que pueda habilitar en los próximos días la comisión justamente para que podamos trabajar en completar el directorio de ENACOM creo que es fundamental presidente Ambrosini que usted pueda contar con todos los actores que tienen que estar involucrados para apoyarle en las gestiones que tiene que hacer junto a las empresas en este contexto en un contexto de pandemia no puede estar cerrada la comisión que tiene que funcionar apoyando justamente las gestiones que usted tiene que hacer que muchas veces son difíciles porque las compañías de telecomunicaciones todos sabemos que a veces son más resistentes y que son empresas también que necesitan ganar y no solamente tener una beta solidaria pero en este contexto todos debemos colaborar con ese proceso así que dejo planteada esta inquietud y también nuestra colaboración gracias gracias diputada Banfi muy bien entonces estamos terminando este yo la verdad que quiero destacar y agradecer a los funcionarios tanto a Pancho a Micaela Claudio este de verdad el tiempo que se dieron se puso un poco extenso pero han respondido todas las preguntas que le formularon incluso algunas preguntas que no estaban por escrito con anterioridad así que muchísimas muchísimas gracias y además destacar el trabajo que se ha hecho yo de verdad este entiendo que le traslado perdón Ambrosini lo que me decía el diputado Welbach por privada que él se refería a las antenas de TDA que están en misiones que llega a la ciudad de Posadas pero no se extiende lo que me da pie a decir que lamentablemente tuvimos cuatro años que se abandonó el proyecto de TDA yo pienso lo importante que sería en este momento contar con una TDA bien desarrollada sé que se amplió ahora la oferta de canales también en términos del 4G la licitación fue en el 2014 recién ahora estamos cumpliendo con los objetivos que se plantearon en aquella oportunidad la política satelital bueno lo contestó muy bien Micaela así que yo de verdad agradecer la participación de todos y todas incluso de aquellos diputados que integran que son de otros de bloques que no integran la comisión pero que se anotaron y aquí estuvieron participando me parece que es importantísimo creo que va a quedar mucha tela para cortar en el sentido de que esta comisión va a tener mucho trabajo porque tanto en política satelital como el desarrollo de TDA como el camino que hay que hacer hacia el 5G y demás son todos temas centrales de nuestra comisión pero sobre todo destacar la decisión de nuestro presidente de considerar a los servicios de telecomunicaciones servicio esencial porque eso nos va a colocar en una situación inmejorable para discutir lo que se viene desde ya muchísimas gracias a todos y a todas por la participación con esto damos el cierre a esta comisión muchísimas pero muchísimas gracias para todos y todas gracias